y y y y y y creo que ya estamos en vivo por acá bienvenidos sean a una nueva transmisión de nerdcore live esto es nerdcore podcast y como ustedes saben es un show de tecnología gadgets videojuegos y todo lo que un geekcillo como ustedes le puede interesar geekcillos chavos de la web geekcillos millenials como el chavo güero geekcillos centenials como los tiktokeros geekcillos de todo tipo y bueno como ya es costumbre por acá me acompañan el mismísimo el estimado la leyenda pato g7 no ya no sé cuándo vamos a llegar al límite de nuestras nuestras introducciones más software ajá pero esta está ahí arriba no esta está ahí así como up there o sea yo yo llego a un nivel de intento de comedia muy malo pero akira está dando una pelea muy cañona aquí se trata justamente de tirarte del trono de los peores chistes del show y eso está muy difícil no se hubieran visto las caras que estaba haciendo akira para probar su audio hace rato es comedia pura memes inmediatos a rato si le piden suficiente en los comentarios quizá lo pueda saber para que le den su click pero bueno pero me da gusto estar por acá otra vez como estás mi estimadísimo pato que hay de nuevo un poco cansado porque hay muchas novedades muchos eventos que cubrir muchos videos que editar literal yo creo que no voy a dormir editando más rumores de apola videos por haber los cuales no vamos a tomar el de tocar el día de hoy este celulares nuevos que tengo ahorita en mis manos celulares nuevos que vamos a ver la siguiente semana desde nueva york este muchas novedades así que pues habrá que empezar y terminar relativamente rápido porque si no no voy a dormir bueno oigan pues también hay que presentar el mismísimo cama ramsa el camaleón cómo estás cama pato tuve que cambiar mi luz ambiental porque tú también la pusiste verde y no puede ser igual entonces pero mira lo padre es que afortunadamente mis amiguitos de philips huevos me mandaron estos hue play que están y porque a nosotros no yo quiero uno pues falta que les digamos de oye podemos hacer todo esto porque de hecho está este todavía es que es que son es que sólo el chavo güero va a los eventos este ramsa la neta es que yo estoy pues diles diles porque yo estoy usando la competencia yo estoy usando liftex entonces si no me manda algunos voy a seguir usando la competencia así menos chavo ponlo ponlo verde ponlo verde otra vez cama porque parece que aquí los está patrocinando xbox o algo así mira habla otra vez mira entonces ya yo lo puse así porque es verde nerco pero ok cada quien pero no más bien eh algo muy interesante que salió esta plática con literal llevo cuatro años hablando con philips huevo este o sea ni hacen eventos como lanzamientos yo los busco de oye que onda entonces por ejemplo los más nuevos de ellos son estos que son los que play están bien chidos muy enfocados a gaming entonces me dijo los de hugh oye te pongo en contacto con los de razer méxico yo de ah chido ah entonces ellos tienen muchos o sea en méxico todavía no tienen las compas me gustaría que tuvieran las compas acá pero tienen muchos accesorios que obviamente tienen rgb porque rgb all the things como buen best master race este y que se conectan con philips huevo entonces tú puedes tener tu computadora conectada con la luz de tu casa y se vea un cero para acá súper mamón entonces justo estamos en pláticas para ver qué se puede hacer con eso esa es la tirada muy bien este pero ya después les digo de oye pues mira ya los en este ya los mencionaron ya hasta le están haciendo competencia a tus luces así que ponte al tío mientras tanto nada para jaime pues mira a mí quién me patrocina que ni es cierto este es el pinche patrocinio ficticio más culero de la historia ve más chafa de la historia ve mira enseña el product placement más pitero de la historia cámara otra vez ponlo ahí a cuadro y habla para que cambie la cámara por favor voz del locutor por favor no no pero tienes que hablar cámara sino no va a cambiar ajá ah aquí estamos se Ace Pix me dice este agrado alimento que vamos en la misa de hoy a consumir qué bueno que no me ve ni a más porque tienes por qué ¿por qué? por qué por qué estás mi disca, no mames. O sea, ve tu cara de felicidad. Vamos a poner todo al mismo color. ¿Sabes qué es lo peor? Están bien chiclosos, güey. Yo creo que ya no sirven. Güey, es que creo que son como de Halloween de 2017, güey. Las tienes ahí guardadas, creo que desde entonces, según tú. Es muy posible. Pero mira, lo sigo comiendo. ¿Pero qué casualidad tiene? ¿Nadie sé? Ya están diciendo en el chat que pusieron verde porque es verde totis en pinche color, güey. ¡Ah, claro! No lo había pensado. No mames, güey. Son unos genios ustedes del marketing, güey. Caño. Totis va a mandar unos mails hoy, güey, y a ver a estos dos chavos contratados, güey. Paneados de por vida, güey. ¿Qué están diciendo la marca, güey? Les van a mandar pinches totis, pero con cianuro a los dos, güey, para que dejen de hablar de totis mal. Qué mal. Hace mucho que no los metíamos en nuestro... Oigan, vamos a empezar ya con los temas porque ya se extendió demasiado este intro, así que vamos con la primera sección y empezamos con videojuegos. ¿Les parece bien? Vas. Very good. Bien. Hay mucho que hablar de videojuegos esta semana. Creo que... ¿Sabes qué me dio coraje, Akira? ¿Qué te dio coraje? No canté en la pleca de los videojuegos, pero ahora estamos en la sección de videojuegos. Muy bien, exactamente. Gracias por avisar. Yo también me había avisado previamente, pero bueno, primero que nada hablar un poco de un evento que básicamente está sucediendo el día de hoy mientras estamos grabando esto, que es ni más ni menos que el 30 aniversario de la salida del Game Boy original. Esta consola de Nintendo que fue... Pues, en América, exactamente. Que fue... Digamos, un parteaguas. Yo diría que no podemos negar lo importante que fue en la historia esta primera consola de Nintendo portátil masiva. Recordemos que Nintendo empezó con consolas portátiles mucho antes. Pues digo, si les podemos llamar consolas portátiles a los Game & Watch, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Básicamente, el Game Boy pues fue, yo diría, la primer... La primer consola que finalmente nos hizo jugar videojuegos on the go y pues básicamente sigue siendo el legado del Game Boy lo que nos tiene hoy en día tal vez con el Switch o lo que causó con otras consolas por ahí en el camino como el PSP, el Vita y demás. Pero bueno, se cumplen 30 años y evidentemente como que esto trae muchos recuerdos, memorias y vale la pena platicar un poquito tal vez de su experiencia con el Game Boy en qué momento fue. Pato, creo que no había nacido. Pato, creo que cuando salió el primer Game Boy, güey, creo que a lo mejor sus papás no se habían ni casado, güey, o algo así, güey. No, tampoco, tampoco. Este, no, pero aquí estoy moviendo la perna de algo que no debería, pero pues sí, 89, yo nací en el 91, chavos. Pues no, o sea, mi primer Game Boy fue el color, un color de color azul para jugar. ¿Cuántos años tenías, Pato? O sea, soy el 91, si era el 98, ¿qué fue? ¿Cuándo salió el Game Boy Color? No me acuerdo, no fue el 98. No, yo creo que, yo creo que entre el Game Boy normal y el Game Boy Color que han de haber sido unos 6, 7 años. Miren, el color salió en 1998. Sí, 98. 98. Así es. Sí, me acuerdo perfectamente que el, el intro del, el juego de Pokémon, o sea, la pantalla inicial, decía Nintendo, 1998. Miren, aquí están en, tomado aquí de la entrada de Wikipedro, están todos los, eh, diseños del Game Boy, eh, básicamente, pues el Game Boy original, ladrillo, que creo que es el que más la gente puede reconocer, eh, fue, eh, lanzado justamente en 1989 y el color se llamaba Off-White, eh, y bueno, pues eso obviamente, hoy en día de hecho, eh, si, si ustedes están muy chavos y son, son justamente millennials como Pato, a lo mejor no recuerdan lo grande que era esta pinche consola, güey, porque es un ladrillo, güey, este, o sea, vaya, estamos como acostumbrados a estas consolas ya ultra delgadas y demás, pero vaya, el Game Boy era una, eh, era una consola grande, ¿no? Eh, y además, pues obviamente con todas las limitaciones que tenía por, por el momento en el que era lanzado, déjenme quitar el tema que está ahí arriba que dice Neuralink y no sé qué, eh, y justamente, recuerdo mucho que de las primeras cosas que, que te molestaban mucho del Game Boy es que no lo podías jugar en la noche, ¿no? Este, o sea, no tenía una pantalla retroiluminada o iluminada, entonces existía este ecosistema de accesorios culerísimos, eh, que básicamente eran aditamentos para, para ponerle luz a tu Game Boy y entre esos aditamentos existe uno que yo creo que es el más infame de todos, eh, que era esta luz con una lupa, el que tiene las bocinas, el que se abría con las bocinas, no, 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 es esta madre, es el premium, es el premium, me aguanta, o sea, es una, o sea, está la pantalla del Game Boy, se separaba como este, este cacho y era todo un loop, exacto, como lo estamos viendo ahí en la imagen. El Light Boy, o sea, mira, justo arriba está en el color, está como la mutación. Esto parece, como un pinche kit de juguetes Mi Alegría, güey, así de. Yo tenía hacia arriba ante las bocinas. No, 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 pero este es el original, o sea, este fue la primer, o bueno, de los originales, ¿no? Este fue de los primeros intentos. Pero ese era, ese era producto oficial de Nintendo, Light Boy. No, o sea, estos, por ejemplo, eran licenciados de Nintendo. Tú tenías este cama, el de las bocinitas. Sí, pero ese. Mira, mira nada más esa abominación, güey, o sea, las bocinas, güey. Casi un transformer ahí. Güey, o sea, está cabrón, güey. Este, no, pero, a ver, el original, bueno, pero a lo que voy con que esto era un, de Wild West, es que, o sea, ven estas porquerías, güey. O sea, estas eran, estas eran, esto es como ponerle un poste de luz, de luz pública a tu Game Boy, güey. Ándale. Que de hecho le conectabas en los puertos, güey, para que, eh, se alimentara el foquito, Se llamaba Warm Light. Sí, también yo tenía. Ah, es decir, ese exactamente lo tuve. Ese también yo lo tuve. Bueno, o sea, es que es, es horroroso, güey, o sea, estos eran como los Dark Ages de Game Boy. Pero, pero, pero era lo mejor, güey, o sea, ya era de noche y te acostabas y prendías tu lamparita para jugar Pokémon. A ver, no voy a negar que, que sí jugué un chingo con esta lámpara, sobre todo esta, güey, esta, la lupa, esta es una basura, güey. Pero con esta cosa, güey, jugué horas y horas y horas, güey. Pues, los juegos iniciales, güey, de hecho, ¿no? Este. O sea, ¿qué juego tenía? ¿Cuál fue su primer juego de Game Boy? Bueno, pues venía con Tetris. Venía con Tetris. Ajá, fuera, o sea, además de ese. Pues Tetris y después. Mario Land. Sí, Mario Land. Mario Land. Mario Land era, puta, güey, era increíble Mario Land, perfectamente la primera vez que vi un Game Boy fue en casa de un amigo que se lo trajeron de, de Estados Unidos. Ajá. La típica historia, güey, de alguien se lo trajeron a. Sí, sí, me cagué casi. O sea, en mi casa sí había un, un Game & Watch por mis papás. Yo empecé a jugar videojuegos justamente por mis papás. Ellos tenían las consolas de esa época. Ellos compraron varios Game & Watch. Este, y entonces sí tenían, teníamos algunos en casa. Entonces la primera vez que vi un Game Boy, me cagué. Ya no, es que avanza. O sea, para mí estaba muy cabrón que, que avanzaba la pantalla, que no era la misma, eh, imagen fija. Ya sabes que nada más se cambiaban de posición. Del tipo Game & Watch. Ciertos objetos. Sí, sí, Game & Watch. Yo al final lo que jugaba era, era de portátil. Para mí era un Game & Watch. Este, entonces, esa fue la primera vez que yo vi uno. Y yo sí tuve un Game Boy, pero la verdad ya fue varios, varios años después. Pues, incluso cuando yo tuve el Game Boy, este, no tardó mucho en que saliera un Game Boy Color, y ese sí ya me lo compré yo con mis ahorros, o, este, supongo. Supongo. O sea, igual y no, güey. Igual y no, igual y me lo compraron. Este, este, miren. Pero sí, sí, o sea, la primera impresión de un Game Boy, este. Sí, era mind blowing, ¿no? O sea, muy cañón. O sea, obviamente tenías, el punto de referencia evidentemente eran las consolas de casa, ¿no? Y principalmente podría decir que era o un Nintendo Entertainment System o un Atari, y justamente el hecho de poder tener una consola en tus manos y que pudieras jugar en donde fuera, si era algo, o sea, si era algo cabrón. Y obviamente, o sea, tal vez no entendíamos, porque estábamos muy chavitos evidentemente, ¿no? La complejidad o la diferencia de la complejidad entre un juego como un Game & Watch. De hecho, mi primer Game & Watch que, que, que tuve, de hecho, ya no se llamaban Game & Watch, pero eran estos que traían ya dos controlitos como que separabas, no sé si se acuerdan. Eh, pero había uno de hockey, eh, que era como blanco. Ahorita voy a tratar de buscar la imagen, este mero, miren. Mira, de hecho, aquí está, ya, ya pude sacar la referencia de cuando tuve yo un Game Boy, fue hasta el 93. Y perdóname por decir esta barrabasada, pero es que en realidad esto ya no era un Game & Watch, pero bueno, era el principio más o menos similar de un Game & Watch, pero estoy hablando de esta cosa, el Donkey Kong Hockey. Mmm, no, ese nunca lo había visto. Esa cosa fue, de hecho, el, como la primer consola portátil que tuve de alguna forma, eh, y justamente, pues era súper sencillo, ¿no? Era como una especie de ping pong, pero era igualito que los Game & Watch, o sea, era una pantalla, eh, de, de, eh, ¿cómo se llamaban estas pantallas? de los relojes. De calculadora. Sí, pero tiene un nombre, TFT, creo, no me acuerdo el nombre de la tecnología, eh, y justamente, lo único que podías hacer era subir, bajar y moverte hacia los lados. Lo interesante es que traían estos controlitos, pues que justamente simulaban, pues una especie de mando ahí, este, como para cada persona, porque esto era para echar la reta, ¿no? Entonces justamente el, el, el punto es, no entendías la complejidad, pero evidentemente cuando este tipo de juego lo comparabas ya con un Game Boy y veas un Tetris, sí notabas la diferencia, evidentemente, ¿no? Este, o con, o con un, o con cualquier otro juego, ¿no? Sí, o sea, exacto, con Mario Orlando, o sea, el, el punto era, era notoria la diferencia entre estos principios de consolas portátiles, cristal líquido, me están diciendo en el chat, gracias a Jaime, Jaime Israel, y por cierto, voy a poner aquí el chat rápido, pero si era de cristal líquido, exactamente, yo dije TFT, eso ya, no, no sé de qué estaba hablando, pero tal cual de cristal líquido, eh, y bueno, la diferencia era abismal, ¿no? Porque evidentemente veías los gráficos, cómo se movían, cómo se comportaban, cómo controlabas todo, y te das cuenta que esto era un gran salto en esto, sobre todo de replicar, insisto, esa experiencia del NES para llevar, ¿no? Y evidentemente también el gran punto de Nintendo era que, pues teniendo las franquicias que tenían, y uno de los juegos más populares del, del mundo, de la historia, y de los inicios de los videojuegos, sin duda alguna, que fue Super Mario Bros. en el NES, el hecho de ver un Mario en portátil, pues era mind-blowing, ¿no, Cama? O sea, si era como, güey, o sea, esto está muy avanzado, güey, ¿no? Sí, no, y de hecho por eso te digo, justamente el Game Boy yo lo tuve en 93 o 94, porque el primer juego que tuve fue Link's Awakening, o sea, yo cuando vi Link's Awakening, y vi que podía tener un Zelda en portátil, dije, no sé qué hice para que mis papás me lo compraran por fin, ese fue el primer, bueno, obviamente el, es más, creo que ya ni traía Tetris, no sé si ya después salió alguna versión de Game Boy sin Tetris, yo la verdad, no, o a lo mejor me lo compraron usado sin Tetris, la verdad, yo no recuerdo, este, jugar Tetris en mi Game Boy, o no lo tenía. Fíjate que había una versión del Game Boy que no traía Tetris, este, solamente era la consola, yo, yo, yo de hecho la que tuve sí traía Tetris, pero sí había una versión que no tenía el bundle, y era Link's Awakening el primero que tuve, y ese lo jugué, puta, hasta el cansancio, digo, a la fecha sigue, sigue siendo mi, mi, mi favorito, este, pues justamente es esto, o sea, cuando veías esto, insisto, o sea, vaya, aunque era, era un juego que no tenía color, que, pues el audio tenía sus limitaciones y demás, para nosotros en ese entonces era mind blowing, El verde pantanoso ese. Sí, el verde pantanoso tan peculiar de la pantalla del, del Game Boy, ¿no? Pero justo, eh, es el principio de todo, ¿no? De las consolas portátiles de Nintendo como las conocemos, realmente es esto, y aquí es donde te das cuenta también, por qué el Switch es el Switch, ¿no? Por qué tiene como, como todo este DNA de Nintendo, por qué es que todo esto que pareciera tan sencillo, pues en realidad más bien es que una, eh, compañía como Nintendo lleva tanto tiempo haciendo estas cosas, que ya lo tienen mega masterado, ¿no? Eh, sin embargo, si, si vemos fríamente esto, güey, y lo estás viendo ahí corriendo en blanco y negro, eh, ¿qué tan diferente es esto a un Mario Maker, este, en tu Switch, güey? O sea, obviamente, la esencia es la misma, y eso es lo que me sorprende, güey, o sea, obviamente la complejidad es totalmente distinta, y los avances en la tecnología, los gráficos, sonido, lo que quieras, pero la esencia es la misma, güey, y 30 años después seguimos jugando este tipo de juegos que tienen básicamente muchos de estos juegos los mismos principios como un Mario, ¿no? Sí, porque incluso yo me acuerdo que cuando el Game Gear, ¿te acuerdas del Game Gear, el de Sega? Sí. Yo tuve, yo tuve un Game Gear y la neta no me, a pesar de que era tecnológicamente más avanzado y mucho más poderoso y a color y lo que sea, nunca me atrapó y nunca me gustó y siento que nunca tuvo ese encanto de que toda la vida tuvieron, han tenido los portátiles de Nintendo, obviamente también es por los juegos en gran parte, pero incluso el hardware, algo este, algo tenía que nunca me llegó a cautivar como las portátiles de Nintendo. Sí, a ver, el Game Gear llegó un tiempo después y evidentemente fue la respuesta de Nintendo a, digo, la respuesta de Sega al éxito de Nintendo con las consolas portátiles, ¿no? Pero sí, definitivamente el Game Gear siempre se sintió como, como no, como no tan bueno, no tan perfecto como el Game Boy. Principalmente lo más horrible del Game Gear para mí era que la batería no le duraba absolutamente nada, ¿no? Recuerdo que lo, yo nunca tuve un Game Gear de hecho en su momento, pero recuerdo que un par de amigos que lo tenían de lo que más se quejaban y hecho cuando jugábamos, inclusive se lo llevaban a la escuela. Literal, las baterías les duraba, creo que dos horas, dos horas y media, güey. No, 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 creo que no tanto, ni siquiera. Dos horas. Una hora y media máximo. eran, ocupaba seis baterías doble A. Exactamente. Entonces, bueno, justo, yo creo que esa es parte de la clave del éxito del Game Boy, ¿no? Que pues la pinche pantalla en blanco y negro era perfecta para optimizar la batería al más no poder y evidentemente te da estas sesiones de horas y horas de gameplay, ¿no, Kama? Ajá. Pero bueno, pues, creo que para todos es como memorias distintas y momentos distintos, pero lo interesante es, insiste, después de 30 años, pensar en que estamos jugando a veces juegos muy, muy similares, ¿no? Y con el tipo de mecánicas y gameplay tan parecidos es increíble, ¿no? Pensar que algunas cosas se mantienen y justamente no cambian tanto las cosas como pareciera. Por ahí están diciendo en el chat, yo tenía un Game Gear y unas pilas duras, se le duraban dos horas a lo mucho exactamente. Justo dos horas es lo que yo recuerdo que era como el máximo tiempo y órale, a cambiar las pilas otra vez, ¿no? Oigan, para ver televisión, me acuerdo. De mucho después, ¿no? El Game Gear, o sea, salió un poco después, no fue inmediatamente, pero bueno, tú, Pato, algo más que quieras agregar del Game Boy. O sea, y aparte del Game Boy, aparte de que fue legendario desde su lanzamiento para toda la industria de videojuegos móviles, duró un chingo de tiempo la marca, o sea, porque el último que salió, si no me equivoco, entre versiones del Game Boy Micro, el Advance SP, este, que se doblaba tipo clamshell, este, y fue hasta, o sea, salieron unos colores hasta el 2006. 2005, 2006, sí, justamente estos. El micro, el micro fue el último producto de Nintendo llamado Game Boy, ¿verdad? Correcto. entre el micro y el SP estaban más o menos en las mismas épocas. Que por cierto, el micro para mí es el Game Boy perfecto, debo decirlo también, que todavía tengo ahí, este, mi micro y güey, o sea, es la mejor forma de jugar Game Boy by far, güey. Es que la pantalla, la pantalla está súper bonita, porque como es más pequeña, los pixeles obviamente están, son más pequeños, entonces, tiene una densidad mayor, este, por el mismo tamaño, entonces los juegos se ven así súper crispy, güey, es, es, es bien padre jugar en Game Boy micro. Sí, la verdad, la verdad es, es tal vez, si te gusta el Game Boy, yo diría que es tal vez la mejor presentación, evidentemente también es súper pequeño, entonces el hecho que te lo puedes echar a la bolsa y ya, este. La batería recargable, además. La batería recargable, exactamente, entonces no tienes que estar preocupándote por pilas. Pues es retroiluminado, eh, y, y bueno, pues evidentemente es, es tal vez también el, 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 bueno, como decíamos, el último Game Boy que, que salió. Oigan, y algo interesante de ver también es la lista de los juegos más vendidos del Game Boy desde el, desde el principio, ¿no? Y esto es muy interesante, porque Tetris es el más vendido, por obvias razones, porque era el bundle, pero, realmente algo que está cabrón es como Pokémon, básicamente nació con el Game Boy, eh, básicamente con el Game Boy original, y luego el Game Boy Color, y ve la cantidad de unidades, güey, que vendió en el Game Boy original, 31 millones, 380 mil copias, eh, y ahí te, te, esto nos hace de, de, de alguna manera reflexionar y entender por qué Pokémon sigue siendo un, un fenómeno, Y porque es una franquicia que es tan querida y tan, tan apreciada por los fans, o sea, esto tiene años y años y años, eh, y básicamente además vendiendo como si no hubiera un mañana, si sumas de hecho, este, Red, Green and Blue y Golden, y Golden Silver, estás hablando de más de 50 millones de, de consolas, de, eh, copias, perdón, entonces bueno, ahí tienes Super Mario Land, evidentemente también de los más vendidos, 18 millones de copias, luego Pokémon Yellow, eh, 14 millones, eh, luego Super Mario Land 2, que era increíble, 11 millones, Pokémon Crystal, 6 millones, del top 10, hay 5 Pokémones, correcto, esa es, esa es una buena forma de analizar esto, bueno, si, si cuentas Pokémon Pinball también, ¿no? Este, igual, igual, Pokémon Pinball, que tenía su Rumble Pack también y todo, ¿no? Correcto, integrado, es, es también muy bonito ese, lo tiene, este, Aiko lo tiene todavía, íntegro y la verdad es que es bien divertido jugarlo todavía ese Pokémon Pinball, eh, y bueno, el 10 es Wario Land Super Mario Land 3, que también es, yo creo que de los mejores juegos que se han hecho para el Game Boy, una, una joya en serio, pero bueno, eh, inclusive aquí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, fíjate como Link's Awakening va mucho más abajo en el rank, ¿no? Eh, estás hablando además, solamente de 3 millones 800 mil copias, o sea, comparado con, a lo que voy es que comparado con, con los otros juegos, tú dirías, oye, Zelda posiblemente era una franquicia súper, súper grande, en este entonces no tanto, ¿no? Este, estás hablando que es el 10% de lo que un, un Pokémon solito vendió, eh, vaya, o sea, es, es como interesante simplemente compararlo, y ver cuál fue el impacto original de estas cosas en el, en el Game Boy original, pero bueno, muy interesante ver estos números, y ver como esta retrospectiva, y de todos los diseños, oye, ¿cuál es, cuál es el más raro? El Game Boy Light, ¿no? ¿Te acuerdas del Game Boy Light? Sí, ¿cuál era? A ver, espera. Era, había uno, había dorado, plateado. Aquí está, este, este, este gris, que está aquí de la derecha. Era, era más delgadito. Sí. Ajá. Sí. Yo tuve, yo tuve justamente ese amarillo. Sí, fue justamente, pues como una evolución del Pocket, ¿no? Eh, yo diría que sí fue como una evolución del Pocket, y es un, es un, eh, Game Boy un poquito más portátil, y obviamente tenía la luz integrada, ¿no? Es rarísimo. Bastante raro. Es, es muy raro, o sea, de eso sí, yo creo que hicieron muy poquitos. Sí, eh, difícil de, de, de encontrar hoy en día, difícil de verlo out in the wild. Posiblemente el favorito de muchos es este, ¿no? El, el color original. El color original, el, el moradito. Con todo y su carcasita morada transparente, que es súper icónica. Eh, yo creo que es el primer Game Boy de muchos. Eh, yo diría que de hecho, como de, de mucha gente que tal vez nació más o menos en las mismas fechas que, que, que Pato, en los mismos años que Pato, yo creo que para muchos fue tal vez de los primeros Game Boy que, que, que tuvieron. Con Pokémon, güey. Con Pokémon. el, el que compraba un Game Boy color lo compraba para jugar Pokémon, güey. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien, algo más que agregar de esto del Game Boy, ¿o les parece si pasamos a otros temas? Pasemos a otros temas, pues. Pasemos a otros temas. Pasemos a otros temas, eh, mientras pongo aquí el chat. Vamos a ver qué están diciendo. Eh, Luis Prieto dice, hola, chat. Lorenzo dice, los noventas fue el boom de Pokémon, correcto. Dice, Daniel Alcudia, mi primer Game Boy fue el Advance, y era una joyita. El Advance también era increíble, ¿no? Sin duda, un salto abismal de gráficos y capacidades entre el Advance y el Game Boy original. Gráficos, los cartuchos que eran más chiquitos. O sea, hay todo un montón de monerías ahí. Sí, y. Creo que tengo todavía mi Advance en mi casa guardado, si no me equivoco. ¿Morado? Sí, o sea, del traslucido, pues. No, el Advance, ah, sí, sí, el morado. El morado fue un poquito después que justamente era este, ¿no? Este es el que yo creo que más recuerdan del, del Advance. También gran consola, ¿no? Sí, Oigan, pues bueno, en otros temas de videojuegos podemos hablar rápido de, bueno, esta semana varias compañías reportaron ingresos, que, que digo, no queremos aburrirlos con temas financieros, pero como, como ustedes bien saben, cada tres meses, o cada quarter, como le dicen los gringos, cada trimestre se anuncian resultados de muchas compañías, y en este caso Sony dio bastante de qué hablar esta semana, porque anunciaron que finalmente llegaron al número mágico de 100 millones de consolas vendidas en el PlayStation 4, eh, así que, pues un gran logro para Sony, o sea, definitivamente ya no hay forma de que ninguna otra consola de esa generación supere al Play 4, es la más vendida, es la más popular, eh, siguen vendiendo como si no hubiera un mañana, yo estoy seguro que inclusive con el PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, seguramente van a hacer lo mismo que han hecho con todas sus demás consolas, de hacer un rediseño final del Play 4, hacerlo como una versión slim, tal vez, súper barata, eh, y seguramente van a extender la vida del Play 4 todavía unos, eh, dos o tres años más, eh, sin duda, así que, interesante esto, ¿no? eh, chavos de la web. Dos o tres años más, sigue siendo muchísimo tiempo, ¿no? Sí, pero, pero, pero básicamente es lo que han hecho, Pato, o sea, siempre terminan extendiéndole la vida, o sea, creo que siempre la intención de Sony es llegar a los 10 años, eh, y, y básicamente con el Play 3 lo hicieron, con el Play 2 lo hicieron, y no dudaré que con el Play 4, con estos números que tienen, seguramente van a, van a extenderlo tres años más, y eso significa que. Dos mil, dos mil, noviembre de mil 13, entonces extenderlo hasta dos mil veintitrés, yo creo que sí, o sea, yo creo que, yo creo que todavía lo podrían extender, o sea, todavía este año, no hay next gen, así que dirías que todavía está solo, sin next gen, yo creo que next gen, o sea, Play 5, y el nuevo Xbox, y demás va a ser hasta la Navidad 2020, eso quiere decir que, cuando estén saliendo, eh, estas nuevas consolas, podrían extenderlo todavía, dos, tres años más, sin duda, o sea, yo diría que nueve, tal vez diez años es posible, con el, con el Play. Más o menos son diez años, lo que ha vivido las, o por lo menos el soporte que le ha dado Sony a sus, a sus consolas, ha sucedido con el Play 1, el Play 2, el Play 3, o sea, es más o menos, a pesar de que, de que ya salió la siguiente generación, le han seguido dando soporte, le han seguido dando soporte, y además se han seguido vendiendo muchísimo, o sea, el PlayStation 2, hasta hace no mucho, era la consola de Sony más vendida, hasta que ya lo rebasó el Play 4, dos datos interesantes en, que surgieron también en esta, en este, la llamada de, como le llaman, de, de ganancias, ajá, este, el Play 4, es la consola, en la historia, que más rápido alcanzó, esa cifra, de cien millones, tanto el PlayStation 2, como el Wii, que habían llegado a esa cifra, lo hicieron, en, más tiempo, ajá, o sea, el Play 4, lo alcanzó en cinco años, con siete meses, ajá, al Wii, creo que le tomó tres años más, o algo así, y, la otra es, que justamente ahorita, por primera vez, se vendieron más juegos, en formato digital, que en físico, entonces, eh, otra tendencia interesante, que, que, se, tenía de cierta forma, eh, ya había dado señales, que podía llegar ahí, pero ahora sí, por primera vez, el último año, se vendieron, más, juegos en la PlayStation Store, ajá, en formato digital, que en disco, ¿no? Y seguramente, seguirá así, esa, esa tendencia, y todo apunta al que, PlayStation 5, a pesar de que ellos ya dijeron, que sí, van a seguir vendiendo juegos digitales, sí, lo que más van a hacer, es empujar la venta, perdón, juegos sonidos, lo que más van a hacer, es empujar la venta digital. Sí, o sea, confirmaron que va a seguir siendo, formato físico, pero, pero seguramente, la parte digital, seguirá creciendo, ¿no? Oigan, importante, también poner en contexto esto, ¿no? O sea, que son 100 millones, comparado con otras consolas, de hecho, aquí están las consolas, más vendidas, de toda la historia, el PlayStation 2, sigue siendo la más vendida, con 159 millones, así que, o sea, ojo con esto, el Play 4, todavía está a 60, bueno, 59 millones, de distancia, del Play 2, y luego tienes el 10, el tema es que llegó a los 100 millones, más rápido que el Play 2, entonces, lo cual habla de que, entonces, si podrían extender la vida, como decimos, esos 3 años, ¿no? O sea, habrá que ver si mantienen ese pace, al que van ahorita, ¿no? Luego el 10, con 154, luego el Game Boy, del que justamente hablábamos ahorita, que se cumplen, estos 30 años, 118 millones de consolas, y el Play 1, Game Boy, Game Boy Color, ¿eh? Correcto, y el PlayStation original, 102 millones de consolas, y el Wii original, 101 millones, y eso quiere decir que, el club de los 100 millones, son solamente 6 consolas, ¿no? De ahí para abajo, fíjate como ya el Play 3, baja considerablemente, pero entonces, el Play 4, se une ya al club de los 100 millones, sin duda van a superar al Wii, que son 101, y sin duda, creo que van a superar al Play, original, que son 102, y yo creo que es posible, que si superen también al Game Boy, ¿no? Entonces yo creo que estarían por ahí, en los, por lo menos en el, en el tercer lugar, con el, con el PlayStation 4, tal cual, ¿no? Y me parece que es, algo que es lograble, por parte de Sony. Sí, sí, ya es un hecho, que en esta generación, nadie lo, lo va a alcanzar, el Switch está como, en una posición, medio extraña, porque no sé, si se salió, varios años después, entonces, es, va despasada, esa, esa generación, el Switch ha vendido, extraordinariamente bien, y cada trimestre, rompen récords de betas, y, seguramente va a llegar a una cifra, interesante, y más cuando empiezan a salir, las, las versiones más económicas, ¿no? Ahorita con el, con el Switch Lite, sobre todo. Correctísimo. Oigan, y para cambiar rápido de tema, y comentar algo rápido, bueno, está por ahí, este tema, de Nintendo, y de, los problemas con, el Joy-Con, de, de su consola Switch, creo que vale la pena, hablar un poquito de esto, bueno, hace unos episodios, comentábamos, bueno, no sé si fue el último episodio, fue el pasado, de hecho, comentábamos de este problema, del drifting, de los controles, ¿no? ¿Qué es el drifting? Si no están enterados, es, este problema, en donde tus controles, del Joy-Con, tus controles del Switch, el Joy-Con en especial, bueno, los joysticks, del Joy-Con, no tienen, el punto muerto, o el punto cero, como debería de ser, bien calibrado, y básicamente, después de un cierto tiempo de uso, registran, movimiento, a pesar de que no lo estés tocando, y pues básicamente, empezó a hacer esto, un problema un poco más masivo, se empezó a extender, como los reportes de, qué tan mal estaba esto, y cuál era el problema, para Nintendo, y cómo iban a reaccionar, y bueno, finalmente hicieron lo correcto, creo yo, anunciaron en Estados Unidos, que, bueno, en Estados Unidos, y en prácticamente, todos los países importantes, para Nintendo, que harían, garantías, extendidas, válidas, y se repararían, de hecho, sin costo, para quien tuviera, un Joy-Con defectuoso, o más bien, que presentara, este, este problema, y, esta fue una noticia, muy bien recibida, evidentemente, en muchos países, pero de inmediato, evidentemente, aquí el problema, fue que, se empezaron a cuestionar, los usuarios, en América Latina, y principalmente, en México, si esto se iba a extender, para América Latina, o no, y bueno, de hecho, tuve por ahí, la oportunidad, de platicar, con la gente de Nintendo, muy breve, con la gente de PR, y bueno, lo que me decían, es que sí, que efectivamente, si la TAMEL, que es el distribuidor, de Nintendo, en América Latina, va a ofrecer, también reparaciones, y garantías, con respecto a esto, así que, pues digo, pero, pero la de al millón, ¿reparaciones gratuitas? Sí, este, o sea, básicamente, sí, están respetando, tal cual, la, la, digamos, que van a respetar, no es la garantía, en este caso, sino más bien, si tiene la falla, van a respetar, la misma política, que está tomando Nintendo, en Estados Unidos, y en otros países, para reparar, este, los Joy-Con, eso es básicamente, lo que me comentó, la gente de Nintendo, me decían que iban a hacer, un comunicado, oficial, de hecho, le perdí la pista, y de hecho, no sé si se hizo o no, pero, esencialmente, el, el, el punto fue, que sí se va a hacer, ¿no? A ver, de hecho, aquí estoy encontrando ya la noticia, y justamente dice, que se extienda a Latinoamérica, según el distribuidor oficial, y aquí está el comunicado, dice, CSG Electrónica, entonces, bueno, este es como les decía, tal cual lo que me había dicho la gente de PR de Nintendo, estimados clientes, juegos de video, latinoamericana, finalmente se ha pronunciado, ante lo que ha circulado en redes sociales, acerca de la reparación, gratuita, de los controles Joy-Con, con el, con el problema conocido como Joy-Con Drift, y dice, que, en un inicio, esta publicación aplicaba únicamente para Estados Unidos, pero se ha extendido a todos los países de Latinoamérica, por lo cual nos complace anunciarles, que a partir del día de hoy, este daño será reparado sin costo al cliente, en nuestro centro de servicio, y dice, el único daño que se repara gratis, es el de los análogos, si un Joy-Con presenta un daño distinto, no aplica para la reparación, así que, ahí es en donde está, y en México, la TAMEL, es quien sería encargado, de esta reparación, así que, pues bueno, por lo menos creo que Nintendo en esta, sí, eh, hizo lo correcto, y sí reaccionaron bien, y sí, sí es oficial, ya les decía esto, me lo dijo directamente, la gente de PR de Nintendo, así que, a pesar de que yo no había leído el comunicado todavía, es un hecho, ¿no? Es, es, es bueno saber eso, y yo creo que es reciente, porque incluso yo en, en Twitter que he preguntado, eh, a personas, si han intentado llevar sus Joy-Cons a reparar, o si ya había habido, porque me mandan, me habían mandado ligas de que sí estaba América Latina incluida, pero yo hasta el momento no había visto ningún comunicado, directo de, de la distribuidora en México, y si no había uno, pues vale gorro lo que diga Nintendo, si aquí no había una postura oficial, incluso, pero eso, te estoy hablando de que todavía antier, había gente que me había dicho que llamaban, y les decía, no, en México todavía no nos han dicho nada. A ver, no dudo que esto tome más tiempo en México, en América Latina, eso no me sorprendería, cama, y no sé si te debería sorprender a ti también, supongo que. pero si, pero justamente por eso yo estaba buscando tal cual, un comunicado oficial de la TAMEL, que es el que a México le dio, le afecta directamente. Sí, yo también. Y si van a tener las mismas condiciones, y no te van a decir, a ver, tráeme tu ticket, dónde lo compraste, este, ya sabes, porque en teoría es, tráelo, sin importar dónde lo hayas comprado, sin importar cuándo lo hayas comprado, nosotros te lo vamos a reparar sin costo, ¿no? Entonces, si entra a la política, o entra a medias, o entra a su conveniencia, o te van a aplicarle de, uy, chavo, es que los mojaste, ya sabes. No, bueno, a ver, lo que sí dicen es que, como dice el comunicado, solamente aplicará para. Cualquier otro daño, pues no aplica. ¿Solamente qué? O sea, solamente el tema del drifting, cama, o sea, pues obviamente sí. Claro, claro, hablando. Si llevas ahí, oigan, pues se me descompuso, y llega ahí todo embarrado de. No, pero güey, o sea, siendo honestos, este, cuando tú quieres en México, aplicar alguna garantía, hacen todo lo importante, inventar cualquier cosa. Entonces, digo, son, son, son pocas las marcas que sí son confiables, en, en ese sentido. Perdón, te cerré el micrófono también a ti, porque estornudé cama, pero decías que. Pues mira, yo lo que voy a hacer, que no sean. Literalmente, mis dos Joy-Cons, de ambos lados, los que venían con mi Switch, tienen drift, los dos. Entonces, los voy a mandar, ciertamente uno sí tiene un golpecito, que espero no lo hagan de todos, ah, y está dañado aquí. Esa otra, si no, se te cayó, te la pelas, ya sabes. Exacto, o sea, aunque no tenga nada que ver con la falla de, ah, y en otro podemos respirar, porque tiene otro daño, nada que ver, no sé. Entonces, voy a hacer la prueba, voy a intentar, o sea, tengo que entrar a la página de soporte Nintendo, la página de soporte Nintendo, eventualmente, te llevan a alguna forma con la TAMEL, este, para ver cómo los puedo entregar, y que me los reparen, para que ya me los regresen cuando regrese el viaje. Obviamente, seguramente va a haber problemas, ¿no? O sea, no dudo que mucha gente, y sobre todo, como, como, no quiero decir que. Es lo que, eso es justo lo que quiero saber, es ok, qué tipo de problemas nos, o si nos ponen los problemas, o nos los ponen a TAMEL. Entonces, justo quiero ver cuál van a ser los, las letras chiquitas, los peros, este, y a ver qué tan viable es esta reparación. O sea, quién sabe si esa misma reparación, igual como todos los que ya lo mandaron antes de esta garantía extendida, pues, eh, que van a tener que arreglarlos cada seis meses, o cuánto tiempo. Igual, haré la prueba, y seguramente aquí les platicaré, a ver. Está chido que después vengas y nos cuentes cómo te fue. Obviamente, también aquí hay que decirlo, ¿no? Creo que va a haber abuso, seguramente, de gente que va a llevar sus controles, y, insisto, van a llegar a decir. Dice, en México van a pedir hasta el CURP. Sí, pero también en México, güey, van a pedir hasta, o sea, más bien, van a ir así, todos los casos que te imagines, sin ninguna justificación. O sea, justo ahí es en donde también te das cuenta que, pues, sí hay, va a haber de todo, ¿no? Pero esperemos que, pues, por lo menos, los que sí tienen el problema, tengan reparación, y la experiencia no sea tan nefasta. Digo, pensando que es la TAMEL, seguro va a ser un poco complicado, ¿no? Vamos a ver, porque yo sé que, ok, aquí en el Estudio de México, yo sé que los puedo reparar, y puedo ir a un cierto lugar, si no me equivoco, está por viaducto, si no me equivoco. No, están ahí en la del Valle, en Eje. Ándale, justo. Este, si no, no sé qué tan público o no público sea el dato, pero bueno, ahí está el centro de servicio, y ahí los llevé alguna vez para arreglarlo, el Bluetooth del Joy-Con azul. Ajá. Este, y, pues lo va a llevar, pero quién sabe a nivel nacional, de, si los tienes que enviar, pagar el envío, que te lo reciben, que te lo arreglen, que te lo arreglen, es un show, o sea, ahorita tengo la ventaja que estoy aquí, los puedo llevar yo físicamente, a ver, toma, arreglalos, bye. Este, pero igual les platico a ver, qué novedades hay por ahí. Chido. Pues bueno, ya esperaremos a ver qué, qué es lo que, qué es lo que sucede, y nos cuentas por acá, este, Pato. Pero insisto, es mejor que hayan hecho un pronunciamiento que ninguno, ¿no? O sea, también. Ciertamente. O sea, también pudo haber aplicado la Tamela de, uy, no, chavo, acá no aplica, güey. Y la neta, creo que hubiera estado mucho peor, ¿no? Así que, pues por lo menos. Yo sé que, yo sé que, pues posiblemente Camo y Akira tienen mucha más experiencia, o malas experiencias con la Tamela. Yo la verdad no he tenido que lidiar por ellos, porque frontera, bendito sea el señor. Este, pero. Chavo güero, chavo güero, aplicando la, 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 o sea, de arreglar las cosas, mandar a la Ciudad de México que me lo arreglen, esperar que llegue, que llegue una madre así, a viajar tres horas a McAllen y que ahí me lo arreglen en cualquier vez ahí. Problemas de primer mundo. Ajá, pero pues ya no puedo, ya no tengo estas cosas por venir a la pegada capital, pero pues bueno, ni modo, unas por otras. Ya están diciendo ahí en el chat que, ya le andan diciendo a algunos que como lo compraron en línea, no aplica. No, chavo, es que lo compraste en línea, entonces no, no, no aplica. No, porque lo compré en línea, quién sabe, está raro, o sea. No dudo que también pasen ese tipo de cosas, o sea, de verdad no lo dudo, güey. O sea, habrá que ver si hay algún pero, o sea, imagínate que fuera de, ah, oye, lo compraste en Amazon, pero, ah, este fue importado por Amazon US, que como vimos en el Prime Day, estaban, estaba más barato el, la versión importada. Entonces, a ver qué peros hay, ya, ya averiguaremos y ya les platico. Está bueno, Pato, ya nos dirás. yo ando aquí mientras editando el layout del podcast en vivo y todo, o sea, no se preocupen si están viendo ahí que se mueven las cajitas, soy yo, soy yo moviéndole. Oigan, por aplicar la falluquiña, ya están diciendo aquí que si, dice aquí Eric Zeta, si no te costó más de ocho mil baros, no entra en garantía, chavo. Si no pagaste el precio ratamel de diez mil baros, no te hacemos valida la garantía, mi chavo. Eso te pasa por ahorrarte cuatro mil pesos, güey. Este, ese es tu castigo. Oigan, pues yo creo que de videojuegos, básicamente, that was it, ¿no? Podemos hablar de otras cosas ahora. Sí, sí, ¿quieres comentar lo de Fortnite o ya no? Ah, igual, lo del mundial de Fortnite está chido, ¿no? A ver, Pato, cuéntanos un poco si quieres hablar un poquito de eso. Me encanta que el tema de, ah, tú Pato, porque nosotros no sabemos ni pipí. Porque Millennial, o sea, vaya, lo único, lo único que vi de Fortnite, güey, fue ya como la final y evidentemente todo lo de los premios, quién ganó, cuánto ganaron y un poco de la historia de todos los que ganaron. Pero la neta es que güey, o sea. A mí sí me sacó medio de pedo que estaba viendo. Sí, güey. Ay, chavo. Perdón. Estaba viendo el fútbol. Hice el trago. El fin de semana ahí en TV Azteca y, y tal cual, a los comerciales de, ve el Mundial de Fortnite en TV Azteca, güey. O sea, ya la visión abierta, este, transmitiéndolo con todo, güey. Qué loco. Eso está bien loco. O sea, porque inclusive online, o sea, al menos por YouTube, tuvieron más de dos millones de, de visitantes concurrentes viendo el stream. O sea, sí, sí hay una audiencia muy cañona. Pero, a ver, entonces, ¿qué pasó? Fue el Mundial de Fortnite, donde participaron de varias categorías, algunas inclusivas, con celebridades, entre comillas, en las cuales, eh, participó el señor, eh, Gabriel Montiel, mejor conocido como, Werner Tomorrow, que, pues, básicamente era un torneo con, este, era la celebridad con un, con un gamer de su elección. Ahí, pues, ahí, obviamente reclutaban a un gamer acá, super, super matón. Este, que de hecho, él quedó en tercer lugar del, del torneo mundial. Entonces, felicidades y, cabrón. Este, y después, obviamente había, este, calificarse por equipos, y también estaba, eh, la categoría individual, que, pues, era la, yo creo que la más competida. Eh, y, pues, había gente de todo el mundo. O sea, obviamente muchos gringos, pero también de muchos, muchos, muchos otros lados del mundo, también algunos de Latinoamérica, que, se llevaron bastante varo, honestamente, y el torneo duró como, tres días, si no me equivoco. Este, que de hecho, cuando tú te ponías a jugar Fortnite durante este fin de semana, este, te ponía una patallita con el stream, para que lo vieras mientras estabas jugando. Este, y te dan, o sea, tú puedes linkear tu cuenta de Epic con YouTube, y si veías al menos 20 minutos de cada día de, del torneo, te daban algún perk extra, o algún sticker, o algún emoji, o una madre así. Este, y ya finalmente, en el torneo individual, que era el más disputado, donde había más lana, eh, ya la final, el, el domingo, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, finalmente ya ganó, un chavito de 16 años. Correcto. En el cual, eh, bueno, el nombre ya, ya no me acuerdo, pero se llevó nada más, y nada menos, que 3 millones, de dólares. Nada más. Que aquí es en donde, se pone interesante, ¿no? Porque justo tuiteaba acerca de esto, ¿no? Y decía, oigan, qué chido que, un chavito esté aquí, ganando esta cantidad de dinero, por un esport, y, pues también evidentemente, es como un, un callabocas, ¿no? de si los esports son o no, si tienen futuro o no, etcétera, etcétera. Y obviamente, se dio para mucha discusión ese tweet que pasé por ahí. Y como todo, ¿no? A ver, o sea, había tweets súper, súper raros que me respondían diciendo, eh, no, güey, que no, no cualquier pendejo que juegue, güey, puede ser profesional. Pues no, güey, como no cualquier pendejo que agarra un balón, y se pone a jugar fútbol en la calle, puede ser profesional. O sea, es exactamente lo mismo. Creo que, es como muy raro que la gente realmente no piense en similitudes o analogías con el deporte, eh, porque es creo que lo más obvio, ¿no? Eh, a ver, ¿todo mundo puede ser un profesional? Bueno, técnicamente pueden ser profesionales, sí. O, o, o existe. Es muy distinto. Existe la posibilidad tal vez de que, de que lo sean, sí. Evidentemente habrá, eh, jugadores como lo hay en los deportes, como un futbolista, algunos que tengan mucho mejor talento, mucho, muchas mejores cualidades, tal vez los apoyos suficientes son necesarios para desarrollar esas habilidades y convertirse en un profesional. Por supuesto que así va a ser, güey. No quiere decir, güey, y, y aquí es en donde entra como este dilema, en donde mucha gente, tal vez de generaciones más grandes, ¿no? Me respondían ese tweet diciendo, ah, o sea, que lo que estás diciendo es que los niños les pueden decir a sus papás que pueden jugar horas y horas como pendejos y por eso son profesionales. No, güey. O sea, el, el punto es, yo creo que cada persona, cada individuo y cada jugador al final es totalmente distinto. Algunos tendrán el talento y la habilidad, algunos tendrán, insisto, las facilidades, algunos tendrán el apoyo de sus padres, otros no, güey. Igual, creo que eso pasa con los deportes también. O sea, hay familias que evidentemente cuando su hijo les dice, papá, yo quiero ser futbolista, cuando sea grande le dicen, no seas pendejo, mijo, lo único que puedes hacer es estudiar en la universidad, bla, bla, bla. Es como la historia típica mexicana, ¿no? Tal cual. Y esto, y, y también de asiáticos, ¿no? Y, o sea, es lo mismo, en todos lados es lo mismo. Y creo que eso no va a cambiar y yo creo que la discusión no es esa, ¿no? No cualquier güey puede ser profesional en esports y eso hay que tenerlo muy claro. No justifica que un niño de 16 años sea campeón y gane esa cantidad de dinero, que entonces cualquier chavito le puede decir a su papá, güey, yo también puedo ser, maybe, puede ser que sí, pero también hay que ver, a ver, vamos a ver güey, chavito, ponte a entrenar y vamos a ver hasta dónde llegas en un torneo, vamos a ver qué tal juegas en línea y demás. ¿Sabes qué güey? No tienes talento, no eres bueno, bla, bla, pues posiblemente no sea lo mejor para ti. Y yo creo que es interesante como esa. O sea, quizá puedes practicar, mejorar y ya calificar para algún torneo regional o en el torneo al menos del de la Plaza de la Tecnología. Yo qué sé güey, este, y no, no es como que los chavitos entran al mundial luego, luego, obviamente es como entran a diferentes gamas para participar, para calificar. Hay gente que le dedica más tiempo, este, y ganó práctica para ser súper chingón. Hay gente que nació gente súper chingona de, así con alguna habilidad rara, o sea, para cualquier deporte, y pues también chingón. O sea, pero de que si le dedican tiempo, pues si le dedican tiempo. Pero incluso aquí se podría hasta decir que es, es, es mejor, es más transparente, o es más democrático, porque cuántas historias no sabemos de cualquier deporte, cualquier país, que no realmente llega a ser profesional necesariamente el más talentoso, sino el que tiene mejores conexiones, o el que le dio más lana al entrenador, etcétera. Y en cambio aquí, o sea, cualquier, al final del día, cualquier persona puede participar. Obviamente hay filtros y obviamente hay eliminaciones, pero, pero no, no este. No tienes todas las barreras de entrada que tienes, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Es a lo que te refieres. Exactamente. O sea, en el fútbol no puedes decir, quiero competir con los profesionales de la primera división, simplemente porque quiero, güey, o sea, no puedes, periodo. Yo creo que soy bien chingón, ajá. Exactamente. Entonces, ahí, con lo que te refieres es que por lo menos en los esports tienes mucha más apertura para que cualquier persona lo intente, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, ahí están los mecanismos para que si eres bueno, realmente vayas escalando sin, o sea, sin tener un representante, ya sabes, o andar este ahí sobornando a medio mundo. Claro. Independientemente si juegas en la consola más cabrona, en la PC más cabrona, si juegas desde su celular, en un teléfono, si juegas en tu celular de dos pesos, este, y posiblemente sin tener que pagar tanto por registrarte en una liga, este, ya, no estoy metiendo a otros temas dramáticos. Pero, pues sí, o sea, básicamente cualquiera que pueda tener el juego, igual, es gratis, este, puede participar, entonces está muy cabrón que dé un juego gratis, o sea, porque eso, de hecho, es algo muy interesante, porque vemos muchos torneos así online, que son de juegos, este, pagados, por ejemplo, sí, que si Call of Duty, este, etc, hay muchas franquicias, FIFA, no mames, PICHEJ, que le sacan a la nota a hacer lo mismo, básicamente, pero, este, y ahora con un juego gratuito que le saquen tanto varo, está muy bien. Yo, yo insisto en que me sorprendió muchísimo la respuesta a este tuit que hice, ¿no? Y que justo veía como estas cosas tan extremas, hay mucha gente que de verdad lo ven como algo súper negativo, ¿no? Por ahí un buen amigo, de hecho, me argumentaba que, así me hizo la analogía de que, ganar dinero, güey, no, no necesariamente es, este, algo ético, si lo ganas de esa forma, güey, y lo comparó con robar un banco, y yo así de, ¿qué? Así de, güey, ¿de qué me perdí, güey? O sea, como que sí me hizo demasiado extremo, ¿no? Y después ya me explicó y me dijo, bueno, es que mi punto es, si la motivación es ganar dinero, pues hay mil formas de ganar dinero y no todas las formas de ganar dinero son buenas. Y si me quedé pensando, güey, el argumento para mí no se sostiene porque, ¿qué tiene de malo ganar dinero con jugar videojuegos, güey? O sea, no entiendo cuál es el problema con eso. Es exactamente igual que ganar dinero compitiendo profesionalmente en cualquier otra cosa. Puedes ganar dinero compitiendo en ajedrez, güey, y si ganas dinero en eso, qué chingón, porque eres muy bueno profesionalmente y eres el mejor de tu colonia, después de tu ciudad, después de tu país, y te están pagando por eso. So what? O sea, no es digno, güey, no es, no es este reconocible, no, no le vas a dar crédito a esa persona por el esfuerzo. O sea, me parece que eso es algo gravísimo, ¿no? Que se, que yo creo que ya ni deberíamos de estar discutiendo de los esports, vaya. O sea, inclusive comparándolo con esas industrias es, güey, hace 10 años, es de, güey, ¿cómo que te están pagando dinero por hacer vidas? No mames, que, o sea, es un robo, no sé, es como, güey, pues, sí, o sea, y ahorita es súper común que haya mucha gente que vive de hacer contenido de internet. Claro, y habrá contenido para todos y habrá contenido basura que hace dinero, habrá contenido de muy buena calidad que hace dinero, eso ya sí. Y que no es justo el contenido ya es otro pedo. Ese es otro pedo, exacto, pero, de nuevo, ¿qué tiene de, o sea, no es digno ganar dinero haciendo videos en YouTube? Por supuesto que lo es, güey, o sea, no, no tiene nada de malo y es como igual es de digno ganar dinero con un Patreon, no sé, o sea, para mí justo son ese tipo de cosas que creo que debemos de erradicar y que finalmente debemos de aceptar simplemente las cosas como son. La motivación, si es el dinero o no, si la familia, si lo que sea, eso se puede debatir, pero al final el reconocimiento de que alguien gane en un juego o en una competencia y finalmente lo haga con las mismas reglas, con un juego que tiene ciertas características, en una competencia, compitiendo con muchas personas a nivel mundial y demás, creo que sí es de reconocer, sí se tiene que aplaudir, se tiene que hablar de esto, y vaya, les guste o no, esto llegó para quedarse también, así que no hay mucho que discutir, aunque no les guste. Hablando rápido de los latinoamericanos, dijiste solamente de Whatever Tomorrow que quedó en tercer lugar de la categoría Prom, que fue como de los celebrities, pero también mencionar que en una categoría que se llamaba modo creativo, que es un modo del juego, esta chavita que es streamer en Twitch, que se llama Daniancat, quedó en séptimo lugar, y se ganó nada más y nada menos que 250 mil dolaritos, ahí junto con un brasileño, ahí nada más, y el mejor clasificado de la categoría individual de América Latina, que dio mucho de qué hablar fue mi tweet, fue King, que tiene 13 años, y es de Argentina, 13 pinches años, y ganó 900 mil dólares el chavito, o sea, güey, otra cosa que también me discutían es, güey, 900 mil dólares, no sé qué, ganó jugando un videojuego, bla, bla, no significa nada en su vida, ¿really? güey, o sea, a ver, ya quisiera, güey, a mis 16 años ya quisiera tener ese dinero, cabrón, qué clase de comentario tan miserable, estúpido, ilimitado, güey, es decir, que no significa nada, güey, en su vida, güey, cuando hay gente que en su puta vida, güey, va a poder hacer esa cantidad de dinero, trabajando toda la vida, es increíble como hay hate estúpido, por este tipo de cosas, güey, porque no les cabe en la cabeza, güey, que un niño de 13 años ganando en un videojuego, gana esta cantidad de dinero, life is not unfair, no es injusta, güey, lo único es que ustedes, están simplemente, o sea, los que se quejan de eso, mostrando ardidez, güey, por el éxito de los demás, eso es para mí tan fácil como, como eso, en eso lo resumiría tal cual. No, no quieren saber entonces cuánto gana un Twitcher exitoso, güey. No, güey, imagínate también ahí criticándolos, diciendo, ¿a poco ese miserable gana por estar jugando todo el día, güey? Este, pues sí, güey, es entretenimiento también. So what? Pero bueno, ya creo que hablamos bastante de estos temas, y ahora sí podemos cambiar de tema, si les parece bien, ya hablamos bastante de videojuegos, si les parece bien, y ahora sí, voy a poner la sección de gadgets, porque hay mucho de que hablar de la celular, de la, del tsunami de celulares, de la celulariza, o del tsunami de celulares que se nos viene en los próximos dos meses. Vamos. Bueno, vamos a hablar de teléfonos celulares, Pato, tu mero mole. Aquí hasta podemos empezar con un unboxing y todo, chavos. A ver, tienes ahí en tus manos algo que está saliendo en estos momentos en el mercado. O sea, justo, este todavía no sale en México. Ok. De hecho, si no me equivoco, debe salir en una o dos semanas, todavía no está 100% seguro. Sí, señor. Pero, este, los señores del Jeep, pues bueno, me mandaron este que es el G8S ThinQ, que se anunció desde enero, cerca de fechas de Barcelona, pero pues aquí está, está muy bonito, muy coqueto, con su cámara triple en la parte de atrás, el sensor de huella digital, este, pero algo de lo más curioso de este celular, es una función, tiene, que de hecho, ahorita vamos a hablar de esto, que no se acuerdan, pero Google está jugando con una tecnología de radar, que podía como detectar elementos sin tener que tocar la pantalla. Sí. Este, con este celular jugaron mucho con que no tengas que tocar la pantalla. Ya ves la tecnología antigua del sensor de huella digital. Sí. Este, y si es el top of the line del Jeep que trae Snapdragon 855, no me acuerdo cuánto de RAM, ahorita les digo, este, pero ahora puedes autenticar este celular con la palma de tu mano. Entonces, no sé si está, si está apagado, ahí está bloqueado, simplemente le hago así la mano, si es que se agarra, mueve hacia la parte superior de la pantalla, y ya aleja, no aleja. Entonces el chiste es eso, igual el mismo problema. Pero qué diablos mide, qué diablos, qué, cuál es el, que según, este, mide ya en 3D, de una manera muy precisa, este, los movimientos de, digo, no los movimientos, sino los gestos de tu mano, o sea, todas las, cómo son las líneas, como si fuera la huella digital, literal, todos los aspectos físicos de tu huella digital, pero la palma de tu mano. Pero no es mejor la cara. No, bueno, o sea, probablemente hay métodos más seguros de autenticación y posiblemente más seguros, pero me imagino que esto simplemente es otra forma más cama y al final, pues debe tener un cierto grado de precisión. Lo más mamón es poder controlarlo sin tener que tocar el celular, entonces se supone, ciertamente he batallado, o sea, llevo apenas un día. Se supone, o sea, güey, cuando dices se supone, ya suena que ahí viene un gimmick. Sí, ajá, o sea, sí. Que funciona el 30% de las veces que lo haces, güey. Como lo de desbloquear con la palma de la mano. Ajá, entonces, el chiste es que tú lo acercas, lo alejas, y puedes controlar así muy my energy report, simplemente le mueves para controlar, puedes girarlo para controlar el volumen, puedes moverlo así para que se activen algunas aplicaciones. Y lo peor de todo es que ahorita pude, y ahora lo quiero hacer, y ya no me funciona, todo mal. No, 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 no lo estás vendiendo, güey. No, yo lo sé que no. Pero, pero, por eso les dije, o sea, literalmente llevo menos de 30 millones de jugar con él. Dice en el chat, este, CLMNT, usas la fuerza para controlar el teléfono. Ajá, es que quiero, quiero, ah, o sea, no sé si me afecta la luz que estoy usando con esto, pero ahorita, ahí está. Gimmicks. Entonces, ahí, no se ve, pero ahí está mi mano ahí en la pantalla. Ah, sí, sí, ahí está, ahí está. Y sí la estaba detectando bien, se veía bastante bien el contorno de la mano. Sí, el, o sea, el contorno sí está muy. Acerca otra vez, acerca otra vez. Ahí está. Ah, maldita sea. Sí está muy limp motion, justo. Ahí está. Ok. Entonces, aquí justo, entonces, lo puedo mover hacia un lado, y abre la música, y justo ahí la abrió. Y, entonces, lo puedo hacer al otro lado, y es YouTube. Hay un gesto para el volumen. Muévelo poquito para ver si se, se enfoca. A ver, maldita sea, está, está muy complicada la toma. Y aquí. No, no, hazlo un poquito más para atrás, o sea, no lo acerques tanto a la cámara, como estabas hace ratito. A ver, hay que me enfoque. ¿Vas a hacer el Minority Report para subirle y, y, y subirle y bajarle el volumen, güey? Ajá, voy a poner así, si me ponen la canción. Aquí está. Se pueden hacer unos GIFs divertísimos de Paco haciendo esto. Por favor, alguien hágalos, güey, alguien haga estos GIFs y tu tiene los güey, por favor, por amor de Dios, güey. Maldita sea, o sea, sí estoy aquí como. Vean a Pato moviendo la mano ahí como menso, güey. O sea, si queremos ponernos más mamones y que me mueva como menso, pero de una manera más fashion, denme dos segundos. Ya va a poner algo peor, güey. Algún otro gimmick, güey. No, este no es gimmick chava. Ah, muy bien, el Quest. Ok, ya te llegó finalmente también. Ya finalmente, de como después de dos meses ya llegó la fracada. ¿Hacaste impuestos? A mí también ya me llegó, de hecho. No, no, afortunadamente se lo mandé, únicamente Facebook me lo podía mandar a Estados Unidos, lo mandé con mi hermano que estaba viviendo allá, fue a Monterrey, entonces voló con el equipo, y ya de Monterrey me lo enviaron para acá, y ya como si nada. A ver, Pato, mejor háblanos de qué otras cosas hace este LG, porque ahí está, de hecho, ya se ve ahora sí tu mano y se ve como gira, ahí no lo muevas. A ver, muéstranos cómo cambias de aplicación. Entonces, cámbiate de aplicación. A la izquierda. Sí. Está la música. Ok. Muevo a la derecha, está YouTube. Hay otros gestos que la verdad no me lo sé, sé que se puede cambiar el volumen, pero no lo he hecho. O sea, vaya ahí cuando te la detecta, pues ya se veía, se veía bien ahorita, ya que estaba detectando, sí se veía bien. Pero, o sea, pero está súper gimmick. Esto, o sea, ciertamente es un gimmick, pero, ok, funciona a veces, pero ahí está. Este, pero pues el equipo tiene muchas cosas en sí. Está padre, pero son de esas cosas de, miren, somos los primeros en hacerlo. No sirve para nada, pero somos los primeros. Pero ya vimos a alguien que lo va a hacer muy próximamente. O sea, yo creo que, ese es el tema. Pero ese es el tema, yo creo que sí va a ser mucho mejor, Pato, ahí nada más quiero aclarar. Yo lo sé, yo lo sé. A ver, vamos, vamos a hablar rápido ya para terminar del LG, Pato, entonces este es como el flagship del día ahorita, todavía no está disponible. ¿Cuándo sale en México? ¿Cuánto va a costar? Va a salir dentro de una o dos semanas, igual tiene specs de gama alta, Snapdragon 855, no me acuerdo cuánto de RAM, no sé si aquí dice en la caja, creo que no, pero ahorita les confirmo todo esto. Ok. Este, y pues es un diseño muy padre la pantalla, está muy chingona, es OLED, que pues es de la tecnología de pantalla OLED del LG, que igual está muy cabrona. Ajá. Este, y va a costar alrededor de los 16 mil pesos, que para un flagship, No está mal el precio. No está nada mal. Sí, el gimmick si funciona o no funciona, X. El equipo en general, sí, parece tener muy buen precio para los. Muy bien, y por cierto, algo a recomendar de todos los teléfonos del LG, me parece que también este lo tiene, o sea, el G8 lo tenía, supongo que no se lo quitaron a esta nueva versión del G8 ThinkQ. ¿Se llama G8 ThinkQ S? ¿O S ThinkQ? No, no sé por qué el G se está complicando tanto con los nombres. Sí, ya sé. Pero el nombre es G8 S ThinkQ. Ok, bueno, el G8 ThinkQ, o sea, el que no era ese, una de las cosas que más me gusta de los teléfonos LG, que esto no es un gimmick, y esto es algo que sí puedo recomendar yo, es que tienen Quad DAC, Quadruple DAC, que básicamente eso significa que pueden poner audífonos de mucha mejor calidad, sobre todo audífonos que requieren más potencia, y que son, digamos, más tirándole audiófilo, y justamente uno de mis teléfonos favoritos del G, o de mis teléfonos favoritos del G, justamente son porque puede utilizar, mira, Pato sigue feliz con sus gestos. Este, son teléfonos que puedes utilizar como, así que la función del volumen la tenía que activar. Son teléfonos que puedes utilizar para escuchar música con calidad más de audiófilo, o más hi-fi, por ejemplo, Tidal, y justamente con Tidal, por ejemplo, si tienes algunos LGs, puedes inclusive escuchar en calidad máster, que es una calidad bastante alta, y ponerle audífonos, que insisto, requieren mucho más potencia para ser manejados correctamente, y la verdad es que eso sí es algo que es súper notorio, y que puedes distinguir en comparación de otros teléfonos, que ya no le echan ganas, o bueno, deja tú le echan ganas con los audífonos, ya ni puerto de audífonos tienen, y en ese sentido, creo que LG por lo menos es de las mejores opciones que puedes comprar. ¿Este ya no tiene, Pato? Sí. No, sí tiene. Ok. Y justamente, seguramente tiene Quad DAC. Entonces, yo diría que es de las mejores opciones que pueden comprar, si les interesa escuchar música en buena calidad. Nada más quería comentar acerca de esto. Y bueno, ¿por qué no hablamos de otras cosas en lo que Pato sigue ahí moviéndole a Use the Force? Use the Force. Pero mira, ya me pone el control de volumen, si le giro así como si fuera una... A ver, Pato, cambiemos de tema, hablemos de más teléfonos, ya nos tardamos mucho. Estoy muy divertido girando el volumen, no te escucho con tanto volumen, discúlpame. Ya. Míralo, míralo, está feliz, güey. Ya, suficiente. Ok. A ver, Pato, esta semana se confirmaron bastantes cosas que no son rumores del Pixel 4, porque básicamente Google, güey, ya está en este modo... Ya está liqueando todo. Pues más que liqueando, están anunciando todo por partes, güey, porque no son leaks, o sea, leaks es cuando la compañía no lo anuncia, y por otros medios, la gente se entera de cuáles son los planes, y entonces nos enteramos de manera no oficial cuáles son los planes de dicha compañía. Y en este caso, más bien ya Google dijo, ¿saben qué? Ya vamos a empezar a soltar como los anuncios del Pixel 4. A mí eso me hace pensar que el Pixel 3 no se ha vendido bien. Esa es de hecho mi conclusión. Y justamente el primer trancaso oficial, digamos, de los anuncios del Pixel 4, pues fueron el layout de la carcasa y la parte de atrás del teléfono con el arreglo nuevo que va a tener de cámaras. Y ahora justamente se van a un arreglo que es de dual camera, ¿no, Pato? Exactamente, o sea, ya ahora vamos a tener por fin una cámara dual en el Pixel, que está raro porque Google había dicho, ah, güey, podemos hacer chingonerías con una sola cámara, pero pues ya dijeron, ok, sí, vamos a ponerle más cámaras. Y ahora algo interesante, no sé por qué, si se está glitchando mi video o qué está pasando, pero, todo bien. Ahora va a tener este arreglo, nosotros estamos acostumbrados a ver, pues, este arreglo de cámaras muy relativamente sencillo, pero ahora va a tener un cuadro enorme en la parte de atrás, aunque sean nada más dos cámaras, va a tener este cuadro enorme. Ahí está en pantalla. Este, donde tiene algunos sensorcitos, el flash y los dos lentes, este, y que de hecho todo el mundo está diciendo, güey, pues va a ser igual que el iPhone 11 o el nuevo iPhone o como se va a llamar. Pues en realidad este design language, hay que decirlo, el primer teléfono que tuvo este arreglo de forma cuadrada, de hecho fueron los Mate de Huawei. Exactamente, o sea, pero ahí tenía tres cámaras y el flash, o sea, estaba más o menos justificado el tener ese arreglo, o sea, y estaba, o sea, a mí me gusta mucho cómo se ve en ese cuadrado, este, pero este es como de Waveboard, no, no entiendo por qué, y aparte, parece ser un bomb más profundo todavía, entonces ya me estoy imaginando mi teléfono así como, meciéndose sobre la mesa y haciendo fregados, ruido, si lo tengo sobre la mesa. Mira, la, para mí la pregunta es, o sea, cuál es la razón para Google de ponerle dos cámaras al teléfono, no? Porque hay que decirlo, la cámara de los Pixel, principalmente yo diría que el Pixel 2 y el 3, definitivamente es de las mejores cámaras que hoy en día puedes tener en tu bolsa, sobre todo para fotos, hasta el 3A. Para, para video diría que todavía el iPhone sigue siendo mejor, yo diría que en fotografía, eh, digamos que overall, fotografía, digamos para todo tipo, yo diría que Huawei es mucho mejor con la serie P, o sea, los P20, P30, fotografía nocturna, creo, creo que sigue siendo mejor el Pixel, eh, pero por ejemplo video, insisto, si es, creo que el iPhone todavía está arriba de estos teléfonos, sin embargo ya como que cada uno tiene una especialización distinta, me parece que usando las cámaras de todos, de hecho tengo un P30, tengo un Pixel 3 y tengo un iPhone, puedo compararlas todo el tiempo, insisto, creo que es ya muy marcado como cuál es mejor en ciertas cosas, y, y para mí la pregunta es, si el Pixel con una sola cámara tenía ya un modo nocturno súper bueno y fotos súper buenas, ¿qué va a hacer Google con dos cámaras? Por ahí se dice que va a ser un lente gran angular, y, y que va a tener una función para hacer como una especie de, eh, cropping posterior a que sacas la foto, o sea, básicamente vas a poder tomar una foto con una calidad de una resolución súper alta, y después vas a poder como ajustar como la, la foto posteriormente a que la sacas, inclusive cuando ya esté en tu cámara roll, habrá que ver si esto es cierto, pero bueno. Inclusive ese feature, de hecho ahorita, funny that you mentioned it, pero justo en el programa de Apple de rumores que estaba editando, este, también está rumorado ese feature para el siguiente iPhone, entonces igual va a haber cosas similares. Similares. Sí, posiblemente, y bueno, la segunda parte de estos anuncios o preanuncios de Google con, eh, el Pixel, justamente es esto, eh, lo voy a poner ahí en pantalla también, que básicamente es que tiene gestos también, ahí está moviendo la manita, mira, igual que tú, eh, y básicamente estos gestos en el Pixel 4, confirman la existencia, y evidentemente ya lo confirma también Google directamente, de, eh, la inclusión de este nuevo sensor, que desarrollaron dentro de uno de los laboratorios, eh, digamos de Research and Development más secretos que tiene Google, que se llama ATAP, de un proyecto que se llamaba Project Soli, eh, que básicamente son radares, eh, miniaturizados, y esto me parece que es sumamente interesante, porque no es como tal una cámara, eh, que está detectando tu mano, por ejemplo, como en el caso de, del LG, o como funcionan este tipo de tecnologías, como en el Magic Leap, y otras, eh, tecnologías similares, eh, justamente con el tema de Soli, lo que es increíble, es que son, eh, radares, que detectan el más mínimo movimiento, de tus manos, y de tus dedos, a tal grado de precisión, que inclusive puedes hacer gestures, solamente twitchando tus dedos, o sea, haciendo este tipo de movimiento, de frotarte los dedos, pueden hacer inclusive, simular perillas, por ejemplo, entonces eso, imagínate en una aplicación, por ejemplo, de edición de fotos, en donde estás moviendo a los valores, para retocar una fotografía, y en lugar de estar moviendo con tu dedito, las barras, a lo mejor, justamente con tus dedos, simplemente haces como gestures, como si estuvieras moviendo, una perilla, y tiene tal grado de precisión, como si fuera un reloj, ¿no? que lo puedes ajustar, como si fuera un, una corona de un reloj, exactamente, ese es el tipo de gestos, que se pueden replicar, entonces, bueno, será interesante ver, como todos los usos, que se le den a este sensor, de, de Project Soli, en el Pixel 4, yo creo, que lo interesante será, ver si Google lo abre, para developers, o simplemente va a ser un gimmick, para cosas del sistema operativo, exclusivos en el Pixel, o si dirán, ok, a ver, developers pueden utilizar esto, para otras cosas, ¿no? Eso fue parte, de lo que se confirmó, también se confirma, es una versión, básicamente, como esto, pero, algo más avanzado, básicamente, tal cual, este, y también, una de las cosas, que se confirma, es que van a tener, finalmente, desbloqueo, por medio de la cara, por ahí, se dice, que es algo similar, a lo que es Face ID, o sea, básicamente, haciendo tal vez, con Dot Projection, ¿no? Este, básicamente, luz infrarroja, que se proyecta en tu cara, para crear un modelo en 3D, y escanearlo, con un mayor nivel de seguridad, en que no sea solamente, una imagen 2D, como muchos de los teléfonos, que tienen ese feature, que con una foto, los puedes truquear, al parecer, va a ser algo similar, a lo que está haciendo, Apple con Face ID, y bueno, también, esta es la razón, por la cual, el Pixel 4, tiene un, ¿cómo decirlo? Un chin, no un chin, perdón, una cabeza, en el teléfono, muy, muy, grande, digamos, no tiene estos, bezels tan reducidos, como en otros teléfonos, y pues si ves una barra negra, bastante pronunciada, en la parte de arriba, ¿no? O sea, básicamente, el diseño del teléfono, es así, y esto es para, acomodar todos, sin notch, o sea, básicamente, aquí lo que está diciendo Google, es acomodar todos los sensores, en la parte de arriba, Soli, el proyector, o escáner 3D, que vayan a usar, para el desbloqueo de cara, la cámara frontal, el speaker, etcétera, etcétera, todos alineados ahí, digamos que en esa parte de arriba, ¿no? Así que, pues es lo que es, eso será, el Pixel 4. Ahora, ¿cuánto falta? O sea, ¿cuándo sale? ¿No es muy pronto que ya se sepa todo, casi, y falta bastante tiempo, ¿no? Para el evento. Pues no es que se sepa todo, más bien es que Google está preanunciando todo justo. O sea, Pixel 3 fue en noviembre, el primero de noviembre de 2018. Sí. Entonces, podemos esperarlo más o menos para las mismas fechas. finales de octubre, principios de noviembre. Sí se están adelantando mucho, yo creo que la estrategia de Google es, robarse un poco la conversación, aunque falte para su lanzamiento, porque recordemos que esta es la época en donde vienen todos los lanzamientos fuertes a finales de año. No viene el iPhone en septiembre, o los nuevos iPhone en septiembre, viene el nuevo Note en semanas, viene el nuevo Mate en... Semana. En un par de meses, el Note es en una semana, el nuevo Note en un par de meses, perdónenme, el nuevo Mate, que es el Mate 30 probablemente en un par de meses. El Bodrio que se dobla, creo que ya también ya lo anunciaron, ¿no? Ah, el Galaxy Fold, que se va a lanzar también en septiembre. Entonces, ¿qué puedes hacer si eres Google, güey, y tu ciclo es hasta noviembre? Pues, güey, ¿por qué no lo vas preanunciando de una vez, güey? O sea, eso es básicamente lo que están haciendo, ¿no? De hecho, también significa que se están guardando algo choncho para el evento, güey, porque si no, entonces, ¿para qué haces un evento? Seguramente hay cosas que no han confirmado, y por eso decía, a ver, ¿cómo van a usar las cámaras de atrás? Sabrá Dios, güey. ¿Tiene algún otro gimmick Project Soli en este pedo de usar el radar con otras cosas que no han anunciado? Seguramente. Este, o sea, sin duda, seguramente van a tener cosas que van a guardarse para el evento, si no, como vi, esa escama, pues, ¿para qué? ¿Para qué hacen el evento, no? Exacto. Ya se quedaron bien callados, ya no quieren hablar de teléfonos. O sea, igual, pues, Google ya empezó a hacer esto con su otra línea de celulares, que es Pixel 3a, que son la versión económica, pero con la misma cámara de los Pixel 3. Correctísimo. Y pues ya se adelantó un poco, porque normalmente eso tiene un evento dedicado a todo lo que es made by Google. Yes, sir. Entonces, este, justo anunciaron ese teléfono, ya robó un poquito de conversión durante ese tiempo, ya hay nuevas opciones dentro de su programa de productos, pero ahora el Pixel choncho, el Pixel 4, supuestamente, bueno, sí, confirma el nombre Pixel 4, este, pues, tenemos que esperarlo. en el chat ya están celebrando que Camagüey dijo, el bodrio que se dobla, y Mark dice, Galaxy Bodrio. Ya Camagüey. Ya Camagüey. ¿Cómo se llama ese Galaxy Camagüey? El bodrio que se dobla. El Galaxy Bodrio, güey. Tienes que ponerle el nombre completo. El Galaxy Bodrio. ¿Quién sabe si lo pueda volver a ver o no en la siguiente semana? Que por cierto, yo creo que, a ver, la próxima semana es el evento de Note, ¿por qué no hablamos del Note rápido? Pato, que ahí lo tengo en pantalla. De hecho, por aquí, pues, ya publicaron muchos blogs, esto es de hipertextual, y la imagen de hecho es de WinFuture. Así es el diseño de la pantalla del Galaxy Note 10. Básicamente es pura pantalla, yo creo que es de los teléfonos que mejor screen to body ratio tienen, o sea, la relación entre el tamaño de la pantalla contra el cuerpo del teléfono, y decidieron ya hacer lo mismo que hicieron con el Galaxy S10, de ponerle este punch hole o este hoyito para la cámara, y no tener el notch, ¿no? Así que... Es el mismo notch que tenemos aquí en el S10 Plus, pero bueno, ¿para desbloquear la huella atrás o sobre el vidrio? Sobre el vidrio. Sobre el vidrio como el S10. Como el S10, como el P30 y demás, o sea, hay un montón de teléfonos que tienen eso, ¿no? Pero bueno, el punto es, esta es una imagen real del teléfono, esto que ven acá era un render, o era un leak, y después esto ya fue una imagen real, y pues digo, básicamente confirma lo que están diciendo, ¿no? Así va a ser el Note. Fíjense que, yo debo decir, tengo una relación de amor-odio con el Note, porque tuve muchos Notes, de hecho, desde el Note 5, prácticamente todos los años que estuve en Japón, tuve un Note cada año, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 8, creo que hasta el 8 fue el último, el 9 ya no lo tuve. Este, y digo que... ¿Cuál era el que explotaba, el 8? El 7, el 7 es el que explotaba, y de hecho, lo compré, y lo tuve que regresar, por el recall. Así. Entonces, justo por eso digo que siempre, siempre ha sido como relación de amor-odio, porque creo que es donde, por lo menos Samsung trata de hacer cosas un poco más extremas, y es donde también experimentan un poco más, yo diría, pero algo que siempre me ha llamado la atención, y que siempre he pensado que sí es interesante en un teléfono de este tamaño, es que la neta es que el stylus es útil, o sea, la neta es que la experiencia de navegación, de trabajo y demás, sí es bastante útil, en ciertas cosas te funciona muy bien, y de verdad es una cosa que, siento que ningún otro teléfono lo ha podido hacer tan bien como el Note, de tener un teléfono de este tamaño, con una pluma que sea útil, ¿no? Por ejemplo, en el Mate, con el Mate, hay un Mate que nunca salió en América, 20X, ¿no? Algo así. El Mate 20X que lo tengo, es un teléfono que solo salió en China, y es una monstruosidad, un tablet casi, de 7.2 pulgadas, la neta es que lo compré nada más por la pantalla, porque la pantalla se me hace increíble, como para ver videos y demás, y puedes usar un stylus, pero la experiencia justo no está tan refinada como en un Note, y créanme que es de mis teléfonos favoritos, porque es enorme la pantalla, y insiste, es como un mini tablet, que bueno, sigue siendo un teléfono, pero bueno, es como un mini tablet, con una pantalla increíble, y además con una batería que le dura una eternidad, es como de 5,000 miliamperes, una cosa así, o 5,500, entonces es literal así, días, eeeh, eeeh, insisto, para consumir media es tal vez la cosa más chingona que hay, bueno, ese Mate le puedes comprar la pluma, eeeh, insisto, la experiencia no está tan bien refinada como en el Note, y el Note sigue siendo tal vez, de los mejores devices, excluyendo, el pencil en el iPad, porque ese es un tablet, pero hablando de un teléfono, creo que es, eeeh, algo que sigue siendo bastante, eeeh, cool del Note, así que, ya está la vuelta de la esquina, vas a ir al evento, ¿no Pato? Exactamente, los dos años me invitaron al evento en Nueva York, este, ya al evento global, este, que va a ser este día 7 de agosto, entonces, ahí están muy al pendiente en mi Twitter, en mi canal de YouTube, este, que por cierto, fun fact, es que no sé por qué no lo mencioné antes en el stream, eeeh, está ahorita vivo un giveaway en mi Instagram, de Galaxy M20, que literal lo único que tiene que hacer es comentar un emoji, seguirme a mí, y a Juan Lomar, que también está regalando unos cursos de marketing digital, entonces, si quieren participar para ganarse un celular bien bonito, y bien coqueto, pues ahí nada más comento, pero bueno, el punto, este, ahí, instagram.com diagonal, Pato G7, no tiene gran complicación, muy bien, este, oye Pato, por cierto, algo que me llamó la atención de ese diseño, que también por ahí se ha filtrado del Note, no se esforzaron mucho los de Samsung para escoger la nueva paleta de colores, y literal dijeron, oye, esos colores de Huawei están chidos, güey, ¿por qué no los hacemos igual, no? Ajá, o sea, no sé, o sea, viendo los renders, sí se ve este diseño holográfico, o sea, con este degradado, no sé, habrá que verlo ya en persona. Está demasiado parecido al color que sacaron en el P30, güey. O sea, puede ser que sea este degradado, que ahí sí diría, güey, pues sí lo copiaron a los degradados que está haciendo Huawei. Correcto. Samsung copiando, no. Todo se copia, chavos, pero bueno, no sé si, espérense, no sé si vaya a ser esa gradiente física, o si pusieron en estas imágenes la gradiente para mostrar que es tipo un cristal medio holográfico. No, no, creo que este sí es un diseño que va a ser así, Pato. No sé, o sea, es lo que me canso. Pues ya veremos, ya te lo enseñaré cuando, cuando lo tengan mis manitas, te mando una foto. Este, ahora, las cosas que cambiaron, pues bueno, del arreglo de las tres camas que tenían horizontal, ahora lo cambiaron a que sean tres camas verticales, y también el cuarto sensor que está en el P30. Exactamente. Aquí, en esta foto, justo lo que estamos viendo en pantalla. Mira, aquí está el P30 Pro. Exacto, sí. Y tal cual es exactamente el mismo, arreglo de cámaras. Básicamente. Este, y lo otro es la cámara de las selfies. Aquí en el Plus tengo una perforación doble para dos cámaras, pero aquí en las imágenes que vemos, solamente hay uno, lo cual se me hace raro, pero pues a ver que anuncian con. ¿Cuál es, cuál es la razón de tener dos cámaras en el S10 Plus, Pato? Nada más recuérdale a la audiencia. Una es gran angular, y ya te ayuda para hacer profundidad, o sea, selfies con modo retrato, y esas cosas. Y básicamente, si tienes el S10 normal, que tiene más, que tiene justo el mismo diseño que va a tener el Note, solamente con una cámara, me imagino que lo hacen por software, por ejemplo, cuando te sacas una selfie con modo retrato. O sea, quizá lo aumenten los megapíxeles en la selfie. Este, porque pues ya vemos el A80 con sus selfies de 48 megapíxeles, pues sí, está cabrón. Este, y ahora lo que va a estar extraño, es que ya va a haber algunos features que se pierden entre el Note 10 y el Note 10 Plus. Porque va a haber ahora dos versiones, o sea, va a haber dos versiones en teoría del Note 10, ¿no? Pato, o sea, justo ese cambio también grande, siempre ha habido solamente un Note, y ahora va a haber un Note normal, un Note 10 y un Note 10 Plus. Exactamente. Uno con pantalla 6.3 pulgadas, igual la AMOLED, Snapdragon 855 Plus, que es el nuevo Ciccox utilizado para gaming, y 8 GB de RAM. La versión Plus tiene 12 GB de RAM, que eso igual no sorprende a nadie. Pantalla 6.8 pulgadas, pero, funciones que a nosotros se nos hace básica, como el puerto para tarjetas micro SD, quizá únicamente vaya a estar en la versión Plus. Órale. Quizá. Y algo que se rumora muy fuertemente, que no estamos 100% seguros, pero es muy probable, es que quizá ya se vaya el puerto de los audífonos aquí. Órale, también eso es algo distinto. Ajá, o sea que desde el último flagship del S10, pues sí tengo todavía mi puerto y es súper bonito. Pero ya no sabemos qué va a pasar ahí. Algo que todavía tengo mucha duda, de no sé si de plano se descartó o qué onda, no sé si puedes googlear, aquí era la invitación del Galaxy Note 10, del evento. Ajá. No sé si ese punto de la cámara sea para mostrar lo de la pantalla que va a tener la camarita aquí al centro. Ajá. O para alguna de las patentes raras que se publicaron hace algunos meses. Ajá. Que incluían un lente dentro de la pluma. Ok. No lo sé. O sea, si hay algunas tecnologías ahí de poner... ¿Como para la foto espía o qué? Pues quizá foto espía o justo igual... A cama no importa que le digas, güey, si es Samsung, güey. Ah, no. Ah, obviamente. O sea, sí. Va a decir cualquier madre, güey, para chingar, güey. Este... No, no, no. Es en serio, güey. ¿Cómo es así el chinga que edito así, güey? ¿Para qué pondrías una cámara en la pluma? Para... Para la foto espía, güey. Según tú, es para la foto espía, güey. Para la foto espía o también ahí tienes más espacio en otra dimensión para un periscopio. ¿En qué dimensión, Pato? ¿En qué dimensión es eso, güey? O sea, de profundidad me refiero, pues. O sea, porque si nada más lo tienes aquí plano en el teléfono, pues no... Mira, güey, si va a ser como el gimmick del G8, güey, en donde vas a estar ahí con tu pinche manita moviéndola así, como... Güey, o sea, Pato, la neta es que ahí moviendo tu manita como pinche mimo, güey, no está chido, güey. A ver con qué... A ver con qué salen con la cámara en la pluma, güey. Estaría curioso. O sea, a ver si sí lo ponen o no. Quizá nada más sea para lo de la cámara de arriba. Yo no sé. ¿Cuál es tu feature favorito del Note 10, cama? Por favor, di algo positivo de este teléfono. Mmm. Mmm. No, no, el... Que viene con el skin de Fortnite, ¿no? A decir. No, creo que... O sea, viendo el diseño del nuevo, el tamaño de... O sea, la relación tamaño de la pantalla con el device. O sea, que aquí realmente ya es 98% pantalla. Pantalla. o sea, y llega completamente a los bordes. Sí. Llega hasta arriba, hasta abajo, casi todo. Eso, eso está chingón. Ah, mira, ya dijo algo, ya dijo algo positivo, güey. No. Aplausos, aplausos. No, no, no tengo nada en contra. El Galaxy Bodrio, güey. Nada más le dices el Galaxy Bodrio, güey. Sí, el Galaxy Bodrio sí, no tiene perdón. No tiene perdón de Dios y menos, güey, de cámara. Oigan, saludos a la tía Siri que se acaba de conectar. Ahí anda en el chat. Hola, tía Siri. Pato, ¿cuál es tu Android favorito? Sé que tienes como 25, pero ¿cuál usas diario? El que uso diario ahorita es el S10 Plus. Y ese es tu favorito. Sí. Más que el Huawei. Sí, porque, uno, no he probado el Pro. ¿El P30 Pro? Porque Huawei me odia. ¿Por qué te odia Huawei, Pato? ¿Qué les hiciste? Porque les dije que su P20, el diseño físico, era una copia del iPhone X, lo cual es, que lo pueden ver en mi video de YouTube. Y entonces se ardieron y ya dijeron, no, no, ya no le mandas. Se ardieron, ya nunca me sueltan los teléfonos padres, este, pero, pues ahí está. Este, y de hecho, la única vez donde he mencionado y donde he mostrado ese P30, este, fuera del Store Scott, cuando me lo dieron, únicamente ha sido en el video del drama de Huawei de hace unas semanas, perdón. Pero, pero, pues wey, aquí tengo todo, o sea, no necesito, no tengo el 5X, ok, fine. De las mejores pantallas de AMOLED que hay en la vida, pregón. Yo creo que sí es la mejor, sin duda la pantalla del, del, de los, de los Galaxy, yo creo que sí. fácil. Pero, pero, pero que no el software del Huawei está mejor? El software de Samsung. No, 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 no. Cuando dices el software, ¿a qué te refieres? ¿es con la customización del layer encima de Android? Al estilo cuglero de Android que siempre le hacen los chinos. No. Mira, el EMUI, el EMUI, EMUI que es la interfaz que hace Huawei en sus teléfonos, debo decir, ha mejorado abismalmente en las últimas versiones. De hecho, están por lanzar la nueva versión que es la 10. O sea, sí te puedo decir, Kama, hace 5 años era una basura, güey, el diseño de esas mierdas, güey. O sea, literal, lo primero que hacías con un teléfono Huawei, yo creo que era bajarte en Nova Launcher, güey, ponerle un skin y olvidarte de esas porquerías. Pero ya hoy en día, como UI y la experiencia por default de los teléfonos Huawei con EMUI, la verdad debo decir que ha mejorado bastante y se parece mucho ya, o sea, lo que está haciendo Samsung, Huawei y las compañías, digamos, flagship en general, o se parecen ya mucho, o sea, son muy limpias, con íconos, digamos, muy flat, con pocos colores, ya no le agregan tantas porquerías, los temas están como mucho más bajados de tono en general o de plano como otras marcas ya pues te dejan ponerle Android limpio o tienen Android limpio, ¿no? Como OnePlus que siempre lo ha hecho así, otras compañías que justo ya inclusive te dan la opción la primera vez que lo prendes. Este nuevo teléfono de Asus para gamers, por ejemplo, de hecho, la primera vez que lo boteas te dice ¿quieres ponerle el layer culero de gamer de Pericuapa con luz neón de Asus o quieres Android limpio y puedes escoger cualquiera de los dos? Entonces, creo que finalmente las marcas se han hecho un buen esfuerzo en o pulir más sus experiencias propias o darte la opción. Por si puedes poner la imagen que te acabo de pasar por el GUATS, este, sí, hace unos cinco años todas las experiencias, todas, aunque sea Android puro, eran experiencias principalmente horribles. Este, ya últimamente ha mejorado bastante en muchas cosas. Pero sigue teniendo su doble software instalado, o sea, sigue teniendo su navegador de Samsung, su galería de fotos de Samsung, su cámara de Samsung. si tiene sus app nativas, sí, molestan, no es pretty, y más cuando tienes 512 GB de almacenamiento en mi S10 con cerámica negra parte de atrás, pues no te estorba mucho y el performance sigue estando increíble, o sea, la verdad, yo soy chico de tener todo Google, o sea, por más que esté el app de galería, por más que esté el app de fotos, por más que esté lo que quieras. Que al final en Android también siempre tienes esa opción, o sea, si te retacan todas las cosas que te retacan las puedes desinstalar y puedes quedarte con los stocks si quieres de Android o puedes usar las cosas que te pongan, o sea, esa flexibilidad creo que finalmente la tienes. Con mis aplicaciones de Samsung, pero X, pueden estar ahí y no me pasa absolutamente nada, inclusive algunas ya las puedes borrar, pero literal no tengo razón porque el borrador. Cama está comiendo totis. No, estoy comiendo cacahuates porque los totis están bien rancos. Falta ver si totis tiene más cacahuates. La mención de totis se fue al caño, güey, después de lo que acabas de decir, güey, ya. Terrible. Ese patrocinio que ya se veía venir de totis, güey, se fue al caño después de lo que acabas de decir, güey. Oye, a ver, entonces, hablando del software, yo, para muchos usuarios de iPhone que me dicen, oye, estoy pensando ya salirme de iPhone e irme a Android, ¿qué me recomiendas? ¿Qué sería esa locura? Mira, se supone, se supone que esto es lo que dicen los fanboys, esto es lo que dicen los fanboys de iPhone como cama. Dice, oh my god, I used an Android before and I can assure you, iPhones are far more superior. Y luego dice aquí, the Android they used. Y es un Android como de hace nueve años, güey. No, he usado un Pixel, he usado un Pixel que es como lo, en teoría. A ver, y pinche cama, ¿y qué pero le vas a poner un Pixel, güey? Ya, a ver. No, no, ya cuando te puedes poner un Pixel, ya, aquí ya saca los Xbox de acá, a ver, qué pedo. No, 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 para nada, el Pixel, o sea, si yo me cambiara en algún momento, no sé, no creo que suceda, pero si en algún momento yo consideraría cambiarme. Si yo me cambiara en algún momento, no creo que suceda jamás, güey. O sea, sería un Pixel. El Kama o el Ramsa de otra dimensión, güey, seguramente usa un pinche Android bien culero, güey. O sea, en otra dimensión, Ramsa trae un pinche Android del Oxo, güey. Pero en esta dimensión no va a pasar jamás, ¿no, Kama? No, y si pasara, creo que sería un Pixel. O sea, si Apple dejara de hacer teléfonos, güey, te comprarías un Pixel. Sí. Ok, ahí está. Y ahí tienes. Cuando se hagan más caros por las tarifas chinas, cuando no tienen nada en el iPhone, etc, etc, ya veremos qué pasa. Porque 5G seguramente va a salir en la versión del Note 10, que de hecho ya estaba en la Galaxy S10. Y para, pues, el iPhone va a salir hasta el 2020, quizá, si les va bien. ¿Qué? ¿5G? Sí, por ejemplo. ¿5G? Vale, madre. ¿Para qué quieres 5G sin niña? Lo puedes usar en Estados Unidos en tres cuadras, güey. También pinche paso. En dos antenas que están repartidas y si te cruzas la calle ya no sirve, güey. 5G este año es el gimmick más X, güey, que puede haber, güey. No sirve para absolutamente nada. Pero bueno, de lo que decía es la gente de iPhone que migra a Android, yo lo... Aunque Huawei sí tiene teléfonos muy buenos y a muy buenos precios, yo no lo recomiendo de primera experiencia Android. Porque tiene muchos peros y muchas cosas escondidas que tienes que mover para que funcione como debe de ser. Yo la... Inclusive con el P30, imagínate, yo usaba el Mate 10 y el P20 en mi coche y me iba hasta el otro lado de la ciudad. Prendía Waze como una persona común y corriente. Me cambiaba a otro app a cambiar la música, lo que quieras. Y se cerraba, güey. Así por optimizaciones de batería. Pero no te avisa, no nada. Es como de repente, ¿qué? ¿Qué pedo? Y si no sabes eso, pues está cabrón de controlar tu experiencia porque no sabes exactamente qué está pasando. Entonces, sí la experiencia de Huawei, sí la han ido limpiando, no se me hace la más amigable. Ahorita la de Samsung, igual hace algunos años yo decía, no mames, Samsung le metía un chingo de apps y que TouchWiz y que la madre. Ahorita con el One UI, la neta, está funcionando bastante bien. Es muy simple, no se meten en pedos y funciona. Entonces, normalmente me iría a stock Android, obviamente es lo más fácil, pero es difícil conseguir acá gama alta a stock Android, si no me iría con algún moto, que pues es casi Android puro. Pero ya ahorita las experiencias de, por ejemplo, en los teléfonos de Samsung, funcionan bastante bien. Las de Huawei, siento que todavía le falta un poquito más. Oigan, a ver, hablando ya de otros teléfonos que decías Huawei, pues este es el rumorado también diseño del Mate 30 y el Mate 30 Pro. Bueno, esa foto está terrible, esa foto no la he visto mucho, más bien. No, pues es que de hecho, a ver, se supone que esto es de Cine. Yo edito para ellos. es de Cine y ya lo estás negando, güey, mira, ahí está la carcasa, güey, y ahí se ve cómo es el pinche diseño, se supone, de la cámara, no sé si es muy vieja la nota, es el 30 de julio, güey. Ahí está el diseño circular, ahí está el diseño circular. Sí, sí, pero dicen que esto es súper fake, güey, o sea, lo que más podría ser es justamente este diseño que es el rectangular. La verdad es que si fuera el circular no estoy tan seguro de que me guste, güey. Ese diseño así como de pinche como de pinche HAL 9000, güey, y como en este pedo así como del Nokia ese que tiene nueve ojos, güey. Ajá. Sí, ese es el Nokia. No, no, no. ¿No tomas al Nokia al que era con Windows Phone todavía? Uno de los Lumia? No, 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 ese Nokia es muy reciente, el de los nueve ojos, güey. Ah, sí, es Nokia 9, creo. Sí, pues sí, por los nueve ojos. Pero, pero para mí me parece que sí es mucho más parecido a lo que está ahí del lado derecho que ese diseño rectangular. Insisto, ahí se ve que está una carcasa justamente con esa forma y pues lo que dicen es que más o menos así sería el layout, ¿no? Este, así que bueno, no tan loco, pero sin duda alguna lo que está cabrón es como la parte de atrás de los teléfonos pues cada vez está siendo así como más pinche cibernética, güey, porque pues simplemente le están agregando más sensores, más cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso por ejemplo del P30, el P30 Pro, perdón, uno de los sensores que además le agregaron desde el P30 Pro y seguramente lo va a traer el Mate también, es este Time of Flight Sensor que justamente mide con mayor precisión la distancia de los objetos, ¿no? Tirando ahí un beam y midiendo el tiempo que tarda en rebotar justamente para ser mucho más preciso sobre todo funciones como el Portrait Mode y hacer que la separación entre el objeto y el background sea mucho mejor, pero también por ejemplo para aplicaciones de realidad aumentada justamente este es uno de los rumores que hay de Apple para el 2020 es que le van a poner un sensor de Time of Flight a la parte de atrás del iPhone también y en el caso de Apple me suena que probablemente lo utilicen más para la realidad aumentada pero justamente habla un poco de cómo muchas de estas compañías han tomado decisiones antes como siempre Apple no es precisamente la compañía que haga las cosas primero creo yo y bueno pues en el caso del Huawei parece del Mate 30 justamente parece que en el caso del Pro va a tener este Time of Flight Sensor en la parte de atrás también y bueno ese arreglo si fuera real pues son ahí cuatro cámaras o sea para qué necesitas cuatro cámaras o sea no sé si alguno de esos sensores sea otra cosa pero pues tienes tu telefoto tienes tu gran angular tienes tu cámara normal y el cuarto sabrá Dios que sea tal vez es el Time of Flight justamente bueno eso es con respecto al Mate 30 que llegará yo creo que en un par de meses como siempre más o menos por ahí del mes de finales de septiembre principios de octubre y el último del que podemos hablar son los rumores del iPhone 11 que los rumores cada vez se ponen más raros este es de este día del día de hoy y básicamente el rumor dice que el iPhone 11 podría soportar el Apple Pencil a ver Cama ¿qué opinas de esto? porque está interesante a ver creo que un Apple Pencil en un iPhone podría buscar algún Nercor donde en algún momento casi casi vomitaba la idea de un Apple Pencil para el iPhone pero como que tiene sentido ¿no? en un iPhone grande vender un iPhone tamaño plus ¿no? como el Lexus Plus yo creo que si se justifica un poco ¿no? Cama o no sé si sientes que la pantalla es muy pequeña puede ser siempre siempre van a hacer mención de cuando Steve Jobs se burlaba de los teléfonos que utilizaban un stylus para ser controlados pero creo que son utilidades muy diferentes al final el stylus lo único que era un pedazo de plástico que simplemente presionaba la pantalla o sea no tenía absolutamente ninguna tecnología detrás el Apple Pencil como se utiliza hoy en día y como funciona en el iPad es completamente distinto no es que estés sustituyendo tu dedo estás metiendo un montón de sensores estás metiendo un montón de aplicaciones para que la gente que aprovecha esas capacidades sobre todo los artistas realmente si es una gran herramienta pero la pregunta es en una pantalla como un iPad lo puedo entender mucho más pero en la pantalla de un iPhone para ciertas cosas no en un iPhone no lo sé o sea realmente en primer lugar no es nada cómodo o sea el estar cargando un Apple Pencil hoy en día en el iPad nuevo pues no es tan mala la experiencia porque es magnético y entonces ya no anda ahí bailando o que lo traigas en la bolsa el pantalón o no lo sé y la pregunta es cómo lo podrías cargar en el iPhone exactamente entonces en el iPhone número uno no podrías cargarlo yo creo que no es cierto yo creo que el iPhone no va a soportar el Apple Pencil por lo menos no en esta generación no lo veo cercano aunque tenga carga reversible por fin este teléfono tendría que cambiar la tecnología lo de la carga reversible de hecho sí está confirmado podría ser entonces que lo pudieras cargar con la carga reversible y le pongan unos magnets ahí atrás y lo pegues pero está o sea creo que también es un rumor de eso de que el iPhone va también a cargar ¿qué vas a cargar con tu iPhone? pero a ver los AirPods es una gran razón para que tenga carga reversible para los el Apple Watch también podrías ¿no? pues en teoría sí pero el Apple Watch no es este no es key no es key es otro pedo chi chi no key chi pero tiene razón el Apple Watch es otra cosa que no es chi es otra tecnología incluso el Apple Pencil tampoco es según yo tampoco es chi o sea pues sí pero no lo puedes poner en un mat de chi para cargar pero a ver exactamente tienes razón yo creo que no tal vez entonces nada más es para los AirPods entonces con ese punto tú dirías que por eso es que no es factible que sea real ese rumor del del stylus o Apple Pencil support porque incluso en el iPhone grande en el Max realmente no le veo ninguna utilidad insisto por la practicidad de estar cargando el Apple Pencil a lo mejor en un Note a la gente que le gusta usar un Note pues medio aplica porque el mismo lápiz se almacena en el en el dispositivo o sea no no lo andas cargando aparte en un iPhone no un Apple Pencil es mucho más grande porque también tiene muchas funciones tiene más este más tecnología yo no lo veo yo no veo que se puede utilizar en un en un este iPhone pronto tendré que cambiar la pantalla tendré que cambiar muchas cosas para que funcionara la tecnología del Apple Pencil realmente con todas sus capacidades y que no sea simplemente un puntero que te ayude a a cliquear iconos y a teclear no realmente no no tiene yo no le veo mucho sentido ahorita oye bueno el otro punto que sí está ya más que cliqueado por todos lados y en todos los sitios y todos los tuiteros y demás es el diseño de la parte de atrás que también pues ya va con ese lenguaje de diseño de pinche Robocop wey con un chingo de ojos de hecho como lo decíamos no me fascina la verdad sí ni a mí o sea pero pues esto es algo que para que cama lo diga está cabrón o sea se veía venir porque a final de cuentas no tienes tampoco mucho muchas formas o lo haces como lo hace Huawei con el P30 que es una línea o como va a ser el Note o lo haces como el Mate que justamente es como un arreglo cuadrado de cámaras pero o sea no tendría sentido y además sería completamente impráctico y seguramente un problema de ingeniería imposible de resolver que no sé las cámaras estuvieran como en distintas posiciones como por qué o sea al final creo que tienes que juntarlas todas también por temas de optimización de diseño de los componentes internos además de que no tiene sentido que estuvieran no sé en la parte lateral o no sé o sea vaya como que tienes que agruparlos ese es mi punto o sea sí agruparlos pero el cómo lo agrupas también es importante porque en el Mate 10 hay cuatro elementos dentro de esa cámara están los tres lentes y aparte el flash que es casi el mismo tamaño entonces lo acomodaron así cuadrado alineado muy padre muy bonito a mí se me hace muy estético pero después sale Apple con esto en el mismo cuadro este que tienen los tres como escalonados y el flash pero a diferente distancia ahí como montanado en la esquina se ve raro pero incluso por eso también tengo dudas de que realmente sea así el acomodo de los lentes o sea se ha liqueado ese diseño por las carcasas principalmente pues ya por muchos ajá o sea se sabe que va a ocupar ese espacio pero de eso a que el acomodo tal cual de los lentes sea así hasta que hasta que salga ahora también el rumor es que al parecer van a salir tres versiones de iPhone el 11 si le podemos llamar 11 el 11 Max y el 11 R así como como sucedió también en la generación anterior y el R lo que dicen es que no tendría tres cámaras sino que serían solamente dos ajá entonces obviamente ya no aplica ese diseño entonces si de hecho ese del iPhone el 11 R por así ponerlo tiene más sentido porque nada más son dos a la izquierda y justo escalonado entre esos dos está el flash tiene un poquito más sentido ese diseño pero igual se ve raro as fuck sí sí ya tiene muchos años que los los diseños que se liquean del iPhone son bastante acertados ya es es muy muy difícil que que se queden en secreto hasta el anuncio ya ahorita el teléfono ya está en producción sin duda este es el diseño o sea creo que no hay mucho más que especular sí exacto o sea ya estamos está 90% digamos seguro que sea o sea más bien en cuanto a su semejanza ajá te digo puede cambiar un poco la formación de los lentes como tal pero pero sí es prácticamente un hecho que ese es el diseño de la parte trasera y de la parte frontal pues lo que se dice es que va a ser igual que va a ser igual a la del iPhone 10 la del iPhone 10S dicen que puede cambiar un poco la proporción del notch que podría ser un poco más chico de lo que tienen los los teléfonos actuales pero en sí el cambio como tal pues va a seguir siendo esta evolución que ha pasado en los últimos años que realmente el brinco no ha sido tan sustancial como sucedió en generaciones anteriores ya lo hemos platicado en otros en otros en otros programas que realmente esto cada vez está tan simplificado que no hay mucho para donde hacerse o sea no dejan de ser un bloque de metal con una pantalla al frente y en donde va a venir la verdadera innovación es obviamente además del software y por la principal razón que hoy en día la gente cambia su teléfono es por las cámaras entonces justamente ahí es donde estamos viendo la mayor cantidad de innovación o el cambio más drástico en el diseño agregando más lentes agregando más sensores agregando nuevo hardware este porque justamente es de las principales razones por las que la gente actualiza su teléfono hoy en día por la cámara si sin duda yo creo que ahorita de lo poco que queda para realmente justificar que alguien actualice entre un teléfono y otro si es la cámara y claramente yo creo que es donde seguirá la batalla por un buen rato tal vez hasta que no lleguen otras cosas como tal vez realidad aumentada con hardware dedicado o mejoras muy sustanciales en realidad aumentada en teléfonos pero la verdad es que se ve como difícil ¿no? ¿cuáles son realmente las características nuevas en los teléfonos que van a justificar que la gente siga actualizando su teléfono tan rápido? y justo el problema que tienen ahorita las compañías es que cada vez se está desacelerando más el ciclo de actualización de los teléfonos ¿no? del usuario promedio vaya no hay razones ya tan grandes para estar cambiando un teléfono cada año para el usuario promedio en general nunca lo ha sido pero yo diría que inclusive gente que cambia su teléfono todos los años ya hoy en día están decidiendo mejor aguantarse porque pues el cambio no es tan tan drástico ¿no? o sea yo estoy por ejemplo ahorita probando el beta de iOS 13 en varios devices lo tengo en un XS Max lo tengo en un 7 Plus y en un 6S y te puedo decir que en un 6S funciona increíblemente bien obviamente en ciertos tasks cuando estás procesando algo etcétera bueno pues si si sientes la diferencia del poder de procesamiento de un teléfono de hace 4 o 5 años contra algo actual pero la realidad es que en funciones básicas del sistema operativo y en apps como redes sociales o sea güey no necesitas más o sea al final del día el performance que te está dando un update como iOS 13 en un teléfono hace 5 años es lo suficientemente bueno como para seguir utilizando claro excluyendo la cámara entonces o sea básicamente es la única cosa que dirías esto si no lo tienes ok la cámara ¿no? tal cual y el poder de procesamiento fine pero si no te metes a hacer video foto o juegos con no sé mucho mucha demanda de procesador y demás realmente güey un teléfono hace 4 años te deja hacer el 80% de las cosas que una persona normal hace con su teléfono esa es la realidad por primera vez en muchos años justamente hoy también fue el 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 earnings call el anuncio de las ganancias de Apple del último trimestre por primera vez en muchos años el iPhone dejó de ser más del 50% en cuanto a ganancias para Apple ¿no? entonces esto eso de esas cosas raras que pasaban porque se criticaba mucho de que Apple dependía demasiado de las ventas de Apple para para su crecimiento de las ventas del iPhone claro de las ventas del iPhone entonces ¿qué pasó este último año? por primera vez es menos del 50% los ingresos gracias al iPhone pero se pero no dejaron de ganar dinero o sea ganaron más dinero que rompieron siempre rompen rompen récord rompen récord rompen récord ¿no? ¿cuál fue la diferencia este último trimestre? servicios ¿no? el Apple Watch y los Airpods en particular crecieron muchísimo además de los servicios ¿no? entonces esto pues es un indicador es un indicador de lo que estamos diciendo ahorita ¿no? Jaime o sea que si se venden menos teléfonos sin lugar a dudas puede ser por esta desaceleración de updates cada año ¿no? ajá ajá pero que y que de todas formas al desarrollar gadgets o tecnología nueva en este caso los wearables los el Apple Watch los Airpods que es evidentemente hacia donde va a migrar este el uso de este tipo de tecnología este se empieza a ver justamente una tendencia ¿no? en vez de cambiar tu teléfono cada año cada dos años como lo hacías mejor te compras un Apple Watch para complementar tu teléfono o unos Airpods para complementar tu teléfono y lo puedes utilizar por tres años ¿no? entonces exacto es 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 interesante esta tendencia y vamos a seguir viendo que se incline hacia allá si yo también creo que eso no va a cambiar en el corto plazo o sea creo que sin lugar a dudas cada vez ser cada vez va a ser más difícil para todas las marcas eh justificar que la gente cambie sus celulares digo hay compañías que yo creo que y más cuando cuestan ya mil dólares para arriba bueno sobre todo flagships ¿no? pero justo ahorita hay marcas por ejemplo como LG Sony que están ya dando patadas de ahogado o sea a ver Sony que durante mucho tiempo tuvieron una buena participación de mercado con sus Xperia en este earnings call lo que dijeron es que esperan que el próximo año vendan solamente tres millones de teléfonos o sea güey compara eso con los cincuenta millones de iPhones que se vendieron en el último quarter nada más o sea en el último quarter fueron cincuenta millones de teléfonos en un fin de semana pues es posible güey o sea es justo ya la diferencia tan abismal entre una compañía que tenía una participación de mercado brutal no sé si te acuerdas de los primeros iPhones como Steve comparaba el iPhone original contra un Xperia y ellos decían güey si tenemos el 1% de participación de mercado ganamos un chingo bueno no era Xperia era un Sony Ericsson en esa época era Sony Ericsson tienes toda la razón no era un Xperia todavía pero bueno como cambian las cosas en 10 años tan radicalmente pues güey o sea le podría pasar a Apple este al final del día creo que esta guerra va a seguir siendo por features y yo creo que el problema con 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 los features es que llega un momento que también el usuario se cansa o sea ya estos gimmicks como no sé Project Sony en el Pixel 4 como la perilla mágica del teléfono de Pato ajá o sea igual si le emocionan a unos cuantos como nosotros pero la neta es que al usuario promedio no va a decir güey o sea quien en su sano juicio va a decir no mames güey es justo lo que necesitaba para actualizar mi teléfono voy a estar moviendo mi pinche mano como mimo enfrente de este teléfono güey o sea no eso no le pasa a nadie en su sano pinche juicio güey este esos gimmicks ya no son suficientes yo creo que ese es el tema tal cual habrá que ver cuáles son los siguientes factores interesantes para que realmente regresemos a tener como esa hambre por actualizar teléfonos cada año yo creo que ya no va a regresar está cabrón güey tú mismo decías también el año pasado que te la pensaste mucho con el XS Max termina yo sigo con un iPhone 10 o sea por primera vez no lo hiciste justo por primera vez en más de 10 años tengo el mismo teléfono dos años seguido ok ahí tienen no hay mucho más que decir después de ese comentario fíjate que yo justo estoy viendo que este año güey no sé güey también con el iPhone siento que no va a ser un update tan bueno posiblemente para alguien que ya espero dos años sí pero ya para mí entonces también es como güey pues podría esperar sin un pedo el próximo año para el 12 güey ya de una vez o sea no tengo ningún pedo con el iPhone XS Max la verdad exacto anyways oigan pues vamos cerrando este changarro porque ya llevamos casi dos horas de hecho estamos llegando a las dos horas de streaming así que yo creo que vamos a cerrar con estos temas muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat el día de hoy no estuvo tan movido como otros días pero hubo bastante gente conectada les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos como siempre y también decirles muchas gracias por suscribirse al podcast en formato de audio porque llevamos dos semanas dos semanas prácticamente ya como el podcast número uno de la categoría de tecnología en Apple Podcast en México esos de Apple si saben number one number fucking one en la categoría de tecnología de Apple Podcast en México en Spotify también bastante bien estamos ahí en el top 10 de videojuegos y en el top 20 de tecnología y negocios típicamente como entre el 20 y 30 así que también muy bien en Spotify así que estamos muy contentos pero además estamos en un muy bien posicionado también en el general o sea en el general en el general de Apple Podcast creo que estamos ahorita en el top 20 de todas las categorías basically yay 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 bendito sean todos los iPhoneeros que se suscriban la verdad es que si son iPhoneeros una audiencia que sabe si es Apple si es este Apple Podcast evidentemente son iPhoneeros pero bueno gracias a todos los que se han suscrito y les agradecemos de verdad muchísimo su apoyo nos da muchísimo gusto lograr este tipo de cosas y evidentemente es gracias a ustedes el otro día también titaba por ahí que tal vez ya deberíamos de pedir como algo más de la comunidad y eso por ahí lo tuiteé y me empezaron a decir abran un Patreon y les podemos ayudar y luego me quedé pensando y dije bueno para qué usaríamos el Patreon o sea si tuviéramos dinero para meterle dinero al podcast en qué lo usaríamos y creo que esa es una buena pregunta más allá de comprar luces o cámaras o qué sé yo porque muchas de esas cosas ya sea no las mandan no las mandan o ya las tenemos o qué sé yo más lucecitas yo creo que yo creo que tiene más que ver con tal vez otras cosas que podríamos hacer entonces vamos a dejarles de tarea a ustedes que nos ven cómo creen que podríamos mejorar este canal o este show o todos estos contenidos si pudiéramos invertir dinero en el show así que mándenos tweets o déjenos comentarios y escuchamos sus ideas y si encontramos buenas ideas yo creo que podríamos considerarlo y hacerlo yo tengo ya por ahí algunas en el área de marketing de una importante empresa y quieren patrocinarnos también también se vale no hay ningún problema puede dejar de ser un hobby y convertirse en un negocio de nuevo así que también eso se vale pero bueno agradecerles como siempre y pues bueno darle las gracias también al mismísimo pato y al mismísimo cama muchas gracias a los dos no gracias a ustedes por escucharnos por escuchar nuestras barbaridades siempre es un placer mostrarle más gimmicks y más gadgets por favor hagan el gif de pato con sus manitas y su lg por favor ay porque no hice tu maldito gif probando el audio te odio como era como era yo probando el audio pato así y apaga su cama algo así no la apagues no soy tan pendejo no la ya es suficiente contenido mío en internet para que se mofen no la apagues a ver vuelve a mutear tu cámara y vuelve a hacer el ruido nada más para que se imaginen la cara que estaba haciendo no no tienen por qué imaginarla hazla no la tengo no la tengo que hacer bueno gracias también a cama a.k.a. el totisman ya no estoy comiendo totis ya son cacahuas muy bien gracias cama gracias a como siempre a los que nos acompañaron en vivo gracias a los que nos descargaron en podcast gracias a los que están suscritos y esperemos que nos veamos y nos oigamos muy pronto saludos muchas gracias y bueno pues nos vemos la próxima edición de NERCOR saludos a todos descanse obviamente si quieren que hablemos de algún tema en específico la siguiente semana hablemos el lanzamiento del note que día cae es el que miércoles jueves de la próxima semana no si es la próxima semana ok cae miércoles miércoles 7 entonces quizá hasta podría conectarme de allá oye pato ya ya está estaría chido a ver si te puedes conectar de ahí que nos platiques todo lo que viste con el note aunque sea seguro espero espero si me lo den ok pero si no pues nada más les platico órale ya están diciendo aquí que el dinero tiene que ser para comprarle un samsung a ramza del patreon y también para que tengamos mejor conexión de internet porque porque dicen que el de pato falla mucho ya vio ahí están yo lo sé lo siento pero es tu wifi yo creo pato no es tanto tu internet no o sea no creo que sea la conexión en la relación no también en el 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 dreamcast el cable o sea es un internet no lo vas a entender pato como era el cable de dreamcast akira enorme trae un cable como de 50 metros no wey ese cable no mames era lo mejor porque cuando apenas empezaba el broadband entonces tenías tu tu infinitum de cuál fue el primero no no eran eran un mega si si un mega entonces yo me acuerdo que estaba en la sala y este y yo en mi recámara cuando vivía con mis papás entonces pinche cable como de 50 metros recorría la sala el comedor el patio subía escaleras recorrías o sea pinche cable me sirvió para todo y lo usé años y años muy bien si no si necesito el pecho podría ser para pagar mi excel porque ahorita está en el chile es que tengo 20 de upload ¿cuánto tienes? esto 20 te trabaste wey te trabaste al decir la velocidad 20 20 es un chico 20 de upload tendría que ser suficiente wey es un chico es un pedo de wifi no es un pedo de ancho de banda mira de hecho yo no pero un día lo tuve cableado y funcionó igual mira te voy a decir algo aquí en México yo tengo apague el torrent con el porno y ya tengo aquí en México tengo un axtel de tengo axtel de 200 200 de bajada 200 de subida nunca te da los 200 de subida pero te da como 120 130 pero en la casa en Guadalajara tenemos 200 de bajada y de subida solamente me da 10 megabits por segundo wey porque es cable wey entonces wey no sabes el pinche berrinche que he hecho pero el punto es con esos 10 megabits de hecho está tan estable mi wifi porque puse google wifi que la neta puedes hacer el stream sin ningún problema yo más bien creo que es tu wifi más que o sea tus routers de wifi más que la conexión creo yo pues ya no si usas el router que te regala axtel pues no y seguramente es el que estás usando es un infierno te digo pero pero si usas el router de infinitum wey eso es lo que está haciendo que falle ese es el punto es muy posible pero pues bueno la siguiente semana pues no voy a estar aquí pero pues ya en dos episodios este ya le intentaré conectar LAN porque ahorita lo único que está LAN es Telebox este pero pues ahí checo porque si es muy inestable inclusive con buena recepción de wifi de repente si dropea y le vale pitos pero pues ya lo checaremos órale pues sorry disculpen la molestia por tener la cámara tan bonita para que se joda con la calidad de internet bueno cuídense mucho descansen todos gracias a todos y nos vemos la próxima emisión adiós bye chau